Seré liderato del Grupo D de la Copa Libertadores. ¡No te pierdas este partidazo de infarto! Con la narración de Giancarlo Granda y el comentario deportivo de Vicente Cisneros. Equipos peruanos, Copas Internacionales, una transmisión especial de Nacional Deportes. Las nuevas voces se unen, forjando identidad, información y veracidad. Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. Nacional Deportes presenta, por la Copa Libertadores, Junior vs. Universitario. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda jornada del Grupo D de la Copa Libertadores de América. Donde se van a enfrentar en Barranquilla, Junior ante Universitario de Deportes. El campeón peruano que debutó con una victoria en su arranque en el certamen intercontinental. Luego de vencer a Liga de Quito, el campeón de la Copa Subamericana. En su debut 2-1, Junior por su parte metió un batacazo. Eganó 3-1 a Botafogo y de esta forma disputará su primer compromiso en condición de local, el equipo colombiano. Con 11 confirmados, con algunas sorpresas en el medio sector. Con la presencia de Rivera desde el arranque, con Valeria en el banco. Y hoy con los comentarios de Vicente Cineros, a quien le doy un abrazo. Vicente Col, ¿cómo le da? Muy buenas noches. Hola, flaco. A Ian Carlos Granda, a todo el público oyente de Nacional Deportes. Estamos otra vez viviendo lo que es la Copa Libertadores de América. Una Copa Libertadores de América que ha sido esquiva en la historia del fútbol peruano. Porque no tenemos un solo torneo logrado. Al igual que Bolivia, que Venezuela, que nunca ganaron la Copa Libertadores de América. Los demás sí. Perú tiene una final con la U, que justamente juega hoy contra el Juno de Barranquilla. La final del año 1972. Y la final, que hay mayor cantidad de gente que la ha vivido. Entre ellos, quien habla, y Ian Carlos también. En diferentes etapas de la vida. Pero hemos vivido la Copa Libertadores en la final del año 1997 con Cristal. Pero los dos quedaron segundos. Un abrazo a toda la gente en Abancay, que nos escucha en los 100.1 de la FM. En Comas, 89.3 en Lunahuaná. Que espero ir en los próximos días. 99.3 en la FM. Métale un pasillo de Lunahuaná, está bueno. Sí, está bueno Lunahuaná. A ver, el flaco hablaba de cambios. La U se hace más defensiva el día de hoy. ¿Por qué? En la propuesta de Bustos no se cambia, no se negocia el sistema. El 1-5-3-2. Pero sí se negocia presencias de jugadores. Hoy no juega Canchita, que fue titular. Es el único cambio que va a tener la U. La gente apostaba por Concha, que hizo un buen ingreso. Pero no, no juega ni Concha ni Canchita lesionado. Bueno, juega Murrugarra en la mitad de la cancha. ¿Esto a qué nos lleva? A pensar que Ureña va a jugar más adelantado. Porque así terminaron el partido que la U le ganó a Suyana el otro día 1-0. La mitad de la cancha la U terminó con Pérez Guedes por derecha. Con Murrugarra en medio. Y con Ureña de medio interior izquierdo. Me parece que esa va a ser la formación de Universitario de Deportes hoy. Los tres del medio. Y el tema cuál es, para el público que nos esté escuchando. Que la U propone un equipo de mayor equilibrio en la mitad de la cancha. Usted siga, perdón. Sí, sí, sí. Ahí los muchachos hay que traducirle lo que queremos. Le quiero agradecer a Gustavo Perro. Nos ha dado bastante información de este grupo D. Donde Liga Deportiva Universitaria de Quito juega el jueves. Liga Deportiva Universitaria de Quito. Cinco de la tarde contra el Botafogo. Perdón, yo no vengo un día y el derrama hace destrozos, ¿no? No viene. No, 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 sabotea, sabotea. Encima que no viene, da sabotea. Sabotea a los compañeros. Le digo, ¿por qué señal? Me dice, no, por esa no. Le digo con la otra. El derrama no, problema. Por usted es su caso, estoy tranquilo. No, y tú sabes que... Ya me cerruchó hoy en la mañana. Exacto. Está haciendo magia negra. Contra los conductores del programa. La verdad, no. ¿Sabes qué pasa esa pelujería? Quiero decir, bueno, ayer a la gente que se pregunta por qué no viene en la mañana. Está muy resfriado el amanecí. Mara mía, ¿verdad? Igual, hoy hice mi queja. No me queja, pero le dije a los chicos. ¿Sabes qué pasa? Lo voy a contar a la gente. Perdóname, ¿no? La gente a veces se pregunta. Pero hable sin caramelo, creo. Perdóname. En el programa de No Somos TV, tengo aire acondicionado acá, en la nuca. Ya venía usted a anunciar sus programas. Me mató. Le digo, me mató. Sí, me contó hoy en la mañana. En mi defensa, en mi defensa, no le dije, oye, bájate el aire. Porque siempre le digo, bájate el aire. Pero claro, tiene toda la dinámica. Llego ya a coserse gracioso. Eso todo, dije, bueno, estábamos acá. Y al final no, bueno, me amanecí bastante refriado. Lo cual sigo refriado, por eso estoy alejadito de Vicente Esneros. Pero acá estamos, al pie del cañón, porque había que hacer el partido. Tú sabes qué edad tiene, hay una coincidencia. Se ha hablado mucho de la coincidencia de la fecha de fundación de Junior y de la U. Se habla del centenario de los dos. Pero veo la edad de los dos técnicos y también hay coincidencia. Fabián Bustos y Arturo Reyes tienen 55 años de edad. O sea, también los técnicos tienen la misma cantidad de años. Tanto Fabián Bustos como también Arturo Reyes. Los dos intentan jugar, en el caso de la U, un 3-5-2 o un 5-3-2. Y el equipo de Junior juega un 4-2-3-1 dentro de las formaciones. La U viene de ganarle a la Alianza Suyana, el segundo en el torneo peruano. Lo ganó con gol de Selly de penal. Y el equipo de Junior viene de perder por 4-1 con América en Cali. Viendo que puso todo el equipo B. Todo el equipo B. El equipo A no estuvo presente. Hay que decir que están jugando partidos. Ahorita, ahora, en estos momentos, están jugando, por ejemplo, Fluminense. Que le está ganando 2-1 a Colo-Colo. Le acaba dando el gol a Colo-Colo por una mano previa. Pero esto interesa en el grupo de Alianza, ¿no? Grupo de Alianza Lima. O sea, está Fluminense derrotando a Colo-Colo 2-1. Según lo que tengo acá. Germán Cano y Marquinhos marcaron para Fluminense. Paiva, el delantero, el delantero central de Colo-Colo marcó en el minuto 19. Había adelantado Marquinhos a los 5. Y Cano, 7 del segundo tipo. Esto es para la gente de Alianza. Estudiantes le ganó a The Stronger 2-1. Esto por el grupo C de Copa Libertadores de América. Informa Nacional Deportes 103.9, la frecuencia modulada. Guachipato le metió tremenda sorpresa. Guachipato le ganó a Gremio. Sí, anda bien, anda bien Guachipato. En Porto Alegre 2-0. 6-6. Libertad le gana 3-0 a Táchira. En el grupo D, pero este es por la Copa Sudamericana. Boca le gana a Trinidense, donde entrenó ayer Alianza Lima. En la cancha de Trinidense entró en Alianza. Y va ganando Boca. Estamos en el minuto 81. ¿Hizo gol Boca? Sí, Boca va ganando 1-0. No juega en Boca. Ad víncula. Ad víncula, ¿no? No, todos suplentes en Boca. Todos suplentes. Alzemino. Aroja alzemino, Marco. Alzemino, sí. Gracias al amigo Luis Ciudad. Gran colaborador con nosotros. Ad víncula entró a los 60 minutos, ¿ah? Corinthians lo está matando en la Copa Sudamericana del grupo F a Nacional por 4-0. Y Argentinos pierde con Racing, o perdió el partido ya 3-0. Bueno, vamos a ir en un momento con las formaciones. Ya tenemos formaciones, tenemos toda la información para que Gustavo Ferro nos ha alcanzado. Estaba mirando acá a los goleadores. Rivera tiene dos goles. Boca tiene dos también. Carlitos Boca. Carlitos Boca, ¿no? Tiene jugadores interesantes, ¿ah? Sí. Carlos Boca, está Jimmy Chará, hombres de selección, ¿ah? Claro. A mí me encanta José Enamorado. Juega muy bien Enamorado de 20 años de edad. Estaban con el cochineo en la mañana en el programa con el tema de Enamorado. ¿Te parece si conocemos formaciones titulares? Perfecto. A ver, le contamos cómo va a formar Universitario de Deportes, ¿te parece? Vamos con la visita, entonces. Arranca. Sebastián Pritos en el arco. Aldo Corzo, William Riveros y Marcos Arabia, la línea de 3 ya acostumbrada. Andy Polo y Porto Carrero por los costados. Ureña Murrugarra como volante centrales. Suelto va a jugar Martín Bereguedes, Edison Flores y José Rivera, el 11 de gustos para este partido. Y a ver, te cuento la formación titular de Junior de Barranquilla para Nacional Deportes, que nos escuchan en Puno. 100.9 de la frecuencia mudulada y también los 6.70 de la M en San Miguel. 100.3 de la FM en Satipo. 100 también .3 al igual que en Zicuani, que nos escuchan en Tacna, 99.9 y 830 de la M. En formación de la escuadra local, el Junior de Barranquilla con el Uruguayo. Santiago Mell en el arco con la 77. Bloque defensivo con el 21. Walmer Pacheco, 28 central por derecha, Germain Peña. Brian Ceballos con la 25, el central por izquierda. Y ojo con este lateral que tiene gol. Marcó en Maracaná ante Botafogo. Gabriel Fuentes, la mitad de la cancha del Junior de Barranquilla. Didier Moreno, jugador de selección también, al igual que Víctor Cantillo, los dos. Moreno con la 6, Cantillo con la 24. El bloque de medios centros. Vamos ahora por la segunda línea en la mitad de la cancha. José Enamorado, ojo con el 99, José Enamorado. Jimmy Chará con la 8 de enganche. Deiber Caicedo con la 20 por izquierda. Y el único delantero en punta, el experimentado. El gran goleador del Junior de Barranquilla. Algo gordo, pero muy técnico. Carlitos Vaca, este es el 11 del técnico Arturo Reyes. Haciendo gala el apellido Vaca, el delantero de Junior. Hay que decir que este Víctor Cantillo... Tenemos la formación en el canal YouTube. Tuvo muchas temporadas en el Corinthians de Brasil. Desde la temporada 2020, el ex jugador de Junior también llega para la presente campaña al Tiburón de Barranquilla. Mira, 37 años tiene Vaca. La información me la alcanza Gustavo Ferro. Un metro ochenta y uno de estatura. Y ha pasado por el Junior de Barranquilla, por Granada, por Villarreal, por Milan. Dos veces jugó en el Villarreal. Un jugador muy importante en la escuadra colombiana. Y José Enamorado, me equivoqué, tiene veinticinco años. Pensé que era más chivolo. Veinticinco años, un metro sesenta y siete. No es muy alto. Es un gran extremo que jugó en Junior, Real Cartagena. Y también Independiente de Fantafé. Vino con Independiente de Fantafé a jugar hace un par de años. También torneos interaccionales por acá. Un delantero de esos habilidosos al que le va a costar, creo, a Porto Carrero. Si proponemos duelos individuales el día de hoy. Si tú ves a Didier Moreno y a Cantillo. Yo creo que la U va a apretar con Perejes y Ureña. Van a ir sobre los dos medios centros rivales. Y Ureña también. Y Murgarra tiene que ir sobre Chará. Me parece que fueron los duelos por el juego interior de ambos. Por los costados, Polo Polito. ¿Contra quién se va a enfrentar Polo Polito? Contra Gabriel Fuentes. Ese bueno. Ahora, Fuentes no solamente va por fuera. Va también entrando en diagonal. Se convierte casi en un segundo delantero central. Hay que tener cuidado con ese movimiento táctico de Fuentes. Y por el otro lado, Porto Carrero. ¿A quién se va a enfrentar? A Pacheco. Pacheco también es un lateral con mucha subida. Con mucha profundidad por derecha. Yo quiero ver cuál es la propuesta de la U. ¿Dónde va a ser la zona de presión de la U? Yo creo que es zona media y zona baja. No creo que sea presión alta. Aguantar un poquito, ¿no? Sí. No sería suicida. No sería suicida. Me comentaban que en este momento la sensación térmica... O sea, primero, la temperatura promedia en Barranquilla, más o menos los 28 grados de temperatura. Pero la sensación térmica a esta hora, llegando casi a las 8 y 43 de la noche, es una sensación térmica de más de 30 grados de temperatura. La temperatura, mucho viento. Ese va a ser un tema importante. Es un gordo, es un gordo. Pero es mejor jugar a las 9 que jugar a las 3 de la tarde. Arbitraje argentino, ¿no? Arbitraje argentino. Leandro Rey Hilfer va a ser el árbitro principal del partido. Facundo Rodríguez y Maximiliano Bellieso. Son los asistentes. Alejandro Zunino, el cuarto. Hernán Mastrán, que lo va al VAR. Y el VAR es Pablo... Dóbalo. Dóbalo. El VAR. Esa es la gente que está designada también en la terna arbitral. La mejor campaña de la U en Copa Libertadores, naturalmente, es la del año 1972, que perdió, es el año que nací, perdió la final empatando en Lima. Perdió un penal Héctor Chumpitás y se perdió en Avianea 2 a 1. Un partido que Percy Rojas me parece que hace el gol de descuento allá en la ciudad de Buenos Aires. Y estaban por acá los enfrentamientos del historial entre la U y Junior. Se han enfrentado por el grupo 1 en el año 2001, o sea, en este siglo XXI. Junior empató con la U. No lo recordaba. 19 de abril del año 2021, de 2001, mejor dicho, me alcanza Gustavo Ferro. Oscar Restrepo marca para Junior y para la U marca el chato, tu compañero en el canal de YouTube, Paolo Maldonado. No sé si Maldonado se recuerda ese gol. Después la U perdió en Lima el 15 de marzo del 2001, marcó el Checho Ibarra, el Checho marcó para la U. Luis Zuleta, que era un buen extremo, y Orlando Ballesteros. Los dos eran extremos del Junior de Barranquilla. Después han jugado también en el 2000, o sea, jugaron 2000 y 2001. El 6 de abril del 2000, la U perdió en Lima con Junior, gol de Aider Palacio, que era un lateral derecho. Y Junior le ganó en Barranquilla el 9 de marzo del 2000, con gol de Francisco Mosquera. O sea, Junior ha ganado un partido y otro lo empataron. Dentro de esta estadística que nos alcanza Gustavo Ferro, una muy buena estadística de lo que es en esta previa, lo que está marcando la gente del Junior y de la U. ¿Vemos posibilidades para la U, no? Yo creo que sí. ¿Usted sí cree que tiene posibilidades de la U? Yo tengo confianza, ¿no? Por eso ha venido a relatar, porque tiene confianza. Ah, no, confianza, hay que creerlo. Si no, no venía. No, la verdad fue una grata sorpresa lo de la U en el debut. Sí, que gane, ¿no? Ante Liga. Pero, a ver, este rival es duro, ¿ah? Es un rival duro. Junior hizo un muy buen partido ante Botafogo. De hecho, lo mató en 20 minutos a Botafogo. Y Luba nunca sufrió el partido ante Botafogo. Siempre lo aguantó. Pero hay una cosa importante, ¿no? Para aclarar a la gente. Junior hace una gran presentación en Maracaná, pero jugando de contraataque. Claro. Aguantando al rival. Hoy la U lo va a esperar. O sea, es otra forma de juego. Y en esa otra forma de jugar, quiero ver si podemos dar la cara. Ya tenemos encuesta, ¿no es cierto? Tenemos encuesta. ¿Y la encuesta qué dice? A ver, voten ustedes en el canal de YouTube de Radio Nacional y de Nacional Deportes. ¿Quién gana el partido? ¿Lo gana la U, lo gana el Junior de Barranquilla o lo empatan? Yo voy a jugármela por un empate. Ahí está. Voy por el empate. Voy a marcar acá. Empate en mi encuesta. Hay que decirle a la gente que deje su like en la transmisión en vivo, por supuesto. Poquitos likes, 16 likes. No, poquitos. Pero bueno, vamos a llegar a más de 200 cerrados a lo largo de toda la transmisión. Gente, dejen su like. Y hay que contarle a la gente también que... A ver, estamos a cuánto? A 13 minutos del arranque del partido. Y que Universitario va a arrancar con doble volante central. Morrugarra con Gureña, como bien lo decíamos, como gran novedad. ¿Quiénes que le cuente algo? Cuéntame algo. Me salgo un rito del partido. Hoy ganó Juan Pablo Varillas. Qué bien. En su debut en el Challenger de Sarasota en los Estados Unidos. Superó al norteamericano Kuzuhara con un contundente 6-0 y 6-3 en apenas 1 hora y 21 minutos. Bien por Juan Pio entonces que avanzó a la siguiente ronda del certamen. El próximo rival de Varillas será Emery, norteamericano también él. Le digo, Varillas fue eliminado Wolf, JJ Wolf, que era el primer clasificado del torneo. Ha quedado Varillas como el primer clasificado luego de ser el número 2 en la tanda. Estamos llegando a 100 conectados. Minisaluk dice que bueno. Un saludo a Minisaluk. A Samuel Wagner, que también escribe por acá. Un saludo a La Luna. Dice, saludo del Museo de las Piedras en Ica. ¡Gana la U! Dice La Luna. Francisco Pérez. Dice, vamos universitarios. Amarcaia a explotar al Tunche. Aragol el Tunche. Eso es también para la encuesta, ¿no? Si el Tunche hoy marca, siendo titular con Edison Flores en el ataque crema. Como siempre, un beso a Evelyn, tu hincha. Siempre. Dice, buenos días, Jan y profe. Aquí estamos. Pero mandó una aclaración, ¿ah? Mandó una aclaración en la mañana. ¿Qué dijo? Dijo que solamente era tu hincha, pero no era tu admiradora. Ah, eso no está bien. Está bien. No sea, claro, porque había hablado, a ver si estaba templada. No, no, dijo solamente... No, hincha, por favor. Hinchas, nada. Bueno, Sinclair de Ballesteres dice, Ballesteros, flaco, profe, vicenso. Hoy sacamos la casta, la R y la mística del más grande. Confío en un buen resultado. Esa dupla, Ureña-Burgarra debe rascar con todo. Y adelante la tuncheneta tiene que funcionar. Deportes para todos. Hola, Vicente y Giancarlo. Buenas noches, hay que hacer un buen partido. Perú la consulta, dice. ¿Está habilitado Calcaterra? ¿Y juega? ¿Y pierde Guzmán? ¿Y Álex Valera? No, no, no. Yo estoy con Vicente, dice. Valera, sí. Valera está en la banca. Los demás no. No están ni bien de esto. Tampoco no está Calcaterra. Y Guzmán, Dios mío, me persino con Guzmán. Está en la banca. Emilio dice, vamos, la U. Saludos de Ica. Bastante gente en Ica. Rafael Centurión, vamos por la gloria universitario. Carlos Bustamante, saludos al profesor Vicente y al flaco Granda. Buena previa, Rafael Centurión desde Pulcalpa. También nos saludan. Un abrazo. Sigue aumentando el público. Por eso la previa para ir calentando. Sí, le parece que cerramos la previa. Cerramos la previa. Pero que no haga muy larga la parte publicitaria. Cerramos la previa un ratito. Y regresamos para meternos de lleno en lo que será este partido. En Barranquilla, entre Universitario de Deportes y Junior. Se presenta el campeón peruano. Se presenta Universitario, que ganó en su debut ante este Junior, que también lo hizo ante Botafogo. Y usted, por supuesto, lo vivirá en vivo en la señal de Radio Nacional Deportes 103.9 FM para todo el país. Pausa y regresamos. Ya vieron lo que será el Junior Universitario. No se despeguen. Radio Nacional, donde nadie más llega. Radio Nacional, donde nadie más llega. Radio Nacional, donde nadie más llega. y un árbol que charla de los que nos dejó la sangre, los que nos dejó, 후회ces a los que nos dejó de ser enfermo, ellos ahora no nos dejó la suya. Si, nos tocó la sangre y nos dejó la sangre, ya nosotros nos dejó la sangre y nos dejó la sangre, ¡no creyó la sangre, y yo no me leo, yo no me lo esperaba de igual. Aquí nos dejó la sangre. ¡Suscríbete al canal! Cortando identidad, información y veracidad. Radio Nacional, 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 donde nadie más llega. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a lo que será el Junior Universitario en vivo. A través de Radio Nacional Deporte 103.9 FM se presenta el campeón peruano en lo que será su segundo compromiso en este certamen. Recordemos, debutó con una victoria en la Liga de Quito. Junior hizo lo propio ante Botafogo en Brasil con Guatacaso. ¿Cómo le va Vicente Cineros? Hoy comentarista de este compromiso. Hola, Giancarlo Granda, relator del partido también. Un abrazo para él, para todo el público en los 103.9 de la frecuencia modulada, los que nos ven también y nos escuchan por el canal de YouTube, por el 7.2 de la señal digital también de Radio Nacional. A la gente que nos escucha en Ayacucho, 97.9. En la FM, 1260. En la M, en Moyento, 95.1. Le vamos a recordar lo que dijimos en la previa con formación titular de ambos equipos. El Junior de Barranquilla, que ya tiene al uruguayo Santiago Mel en la cancha con la F-77. Walmer Pacheco con la 21. Yeremín Peña con la 28. Brian Ceballos con la 25. Y Gabriel Fuentes con la 12. La mitad de la cancha con Didier Moreno con la 6. Víctor Cantillo con la 24. José Navorado por la derecha con la 99. Jimmy Chará, el enganche con la 8. Ocho Deiber Caicedo con la 20 por izquierda. Y Carlitos Vaca con la 70. Y dirige Arturo Reyes, el actual campeón vigente del fútbol colombiano, es el Junior que en el Metropolitano de Barranquilla espera la U. Así es. Universitario que va a formar con Sebastián Britos en portería. Con camiseta número 1. Camiseta número 29 para Aldo Corzo y capitán del equipo. William Rivero, camiseta número 3. Marco Sarabia, camiseta número 2. Los 3 defensores en el fondo. Por el sector derecho con camiseta número 24, Andy Polo. Por la izquierda, Porto Carrero con la 34. En el medio sector, Rodrigo Ureña con la 18. Acompañado de Jorge Murrugarra con la 23. Más suelto va a jugar Martín Pérez Guedes con la 16. Y arriba con la 19, el Orejas, Edison Flores. Y el 11, el Tunche, José Rivera. En el equipo que dirige técnicamente el profesor Fabián Bustos. Y ya se han enfrentado en cuatro ocasiones. Y en esas cuatro ocasiones nos interesa más lo que pasó en Barranquilla. En Barranquilla ganó una vez Junior y una vez empataron. Ya lo hicimos, lo dijimos en la previa. Seguimos esperando también el tema de los comentarios del público. Un público que se ha entusiasmado con nosotros. Que ha estado también recibiendo a bien esta previa. Ya lo que será el inicio del partido. Por ejemplo, seguimos con la encuesta. Para la gente que está votando, 52% gana la U, 21% gana Junior. Y el empate, un 26% es lo que está marcando la encuesta de Nacional Deportes. Cuando se están entonando en estos momentos el himno nacional de la República Colombiana. Este es un clásico en Colombia. Se entonan los himnos. Tanto de Colombia como también de Perú. No se lo veo preocupado. ¿Qué pasó? Al amigo Cancino. Ah, ok. ¿Qué? ¿Murió la cámara? Trae otra. A ver. La gente, los saludantes de Pucalpa. Raúl Centurión, lo decíamos. A Julio Lazo también saludó del Cusco y gana la crema, dice Héctor. Julio Santa Cruz, hoy juega el Perú. Vamos por el Barranquillazo desde Tarapoto. Dice un saludo para Julito. Y para Pañalón Benjamín. Y dale U, dice la luna. Seguimos aumentando sintonía. Y esperamos también, como el partido anterior hubo muy buen público en la victoria de la U sobre Liga. Más de 45.000 personas estuvieron presentes visualizando la transmisión de Radio Nacional. Lleamos un nacional, precisamente, un estadio. Sí. Nacional Deportes. Escúchame, la U va a jugar con camiseta negra. No me gusta. No me gusta. Estás jugando de luto, la U. De medias negras. La U juega de luto. No me gusta que juegue de luto, la U. Juega de oscuro. Y un de los que juega con la tradicional, ¿no? Ahora, estamos hablando de casi 30.000 personas, ¿ah? En el Metropolitano de Barranquilla. No está totalmente lleno, pero sí me parecen muy pobladas las tribunas para alentar a este equipo colombiano que, de todas maneras, su torneo local no lo está pintando bien. Están más abocados hoy en la Copa Libertadores de América, por eso que perdieron con América de Cali 4 a 1. Espero que se porte bien Leandro Rey y toda su terta, ¿no? Leandro Rey, Facundo Rodríguez, Maximiliano del Yeso, Alejandro Zunino, todos son argentinos en el bar. Hernán Mastrángelo y alabar Pablo Dobato, ¿no? Son los... Dobalo, sí. Dobalo, que son los que están en el bar el día de hoy. Linda es Barranquilla. La ciudad es muy bonita. ¿Está usted? No, no, no. Me han contado y he visto videos, pero no. Me dicen que es muy lindo. Quiero ir a Barranquilla. Hay una canción de Barranquilla. Dígame que... Buena. Te quedas por las chicas, son muy lindas. El capitán es Carlos Baca. ¿Lo ve, Gorzo Baca usted? No, está más o menos, ¿ah? Sí, sí. Corzo es el capitán de la U. Nunca lo he visto jugar. A ver si me ayuda Gustavo Ferro a buscar qué partido la U ha jugado de este color. Parece de la selección de Escocia. De negro, ¿oíste? De negro. O es que el torneo local ya ha jugado alguno. Ya tenemos imagen, me dicen. Volvemos con la imagen. Saludimos, saludamos con las imágenes. De hecho, hemos vuelto por el canal de YouTube. A mí en verdad no me gusta que jueguen de negro. Parece la selección de Escocia. No, pero se parece. Ah, de luto. Está jugando la U. Va a haber un... Ah, no. Parece que iba a haber un... Un minuto de silencio. No sé, porque se están acercándose hacia el borde de la cancha. Bueno, se han repartido las banderines. Tanto Corzo como también Carlitos Baca. En este grupo D. Donde la U le ganó a Liga Deportiva Universitaria 2 a 1. En el primer partido. Donde Botafogo perdió el local en el Maracaná con Junior 3 a 1. Donde Liga juega el jueves. Allá en Quito el jueves contra Botafogo. A las 5 de la tarde. Hora peruana. En este grupo D. Donde esperemos que la U pueda sacar un buen resultado. Algunos resultados del día de hoy. Estudiantes derrotó a Distrong es 2 a 1. Guachipato derrotó a Gremia en Brasil 2 a 0. Fluminense derrotó a Colo Colo 2 a 1. Libertad derrotó a Táchira por 3 a 0. Fluminense, grupo de Alianza Lima. Recordemos. Sumó 4 unidades. Ha quedado tercero Alianza. Segundo Colo Colo con 3 puntos. Para el partido con Alianza no va a poder estar el lateral izquierdo de Colo Colo que fue expulsado. Hablamos de Eric Wimberg. Bueno, está todo listo. Está todo el grupo de Junior de Barranquilla en la cancha. Se han juntado. El último aliento, ¿no? El último aliento. Se abrazan a Blavaca, que es el capitán del equipo. Está listo también nuestro redator. Me salió un gallito, ¿eh? Está listo nuestro redator Giancarlo Granda. El día de hoy para vivir la fiesta de la Copa Libertadores de América. Es Nacional Deportes. 103.9 en Lima. Y a las más de 70 repetidoras en el Perú. Saludamos también al público que se conecta por todo el mundo a través del canal de YouTube. Y esperamos hoy que sea un buen resultado para la U. Hoy no solamente juega la U, juega el Perú. Mañana también con la transmisión de Julio Menéndez y de Valderrama. Vamos a estar con el partido de Alianza, 5 de la tarde, con Cerro Porteo. Estamos con Champions. Hubo una buena transmisión. Una sintonía hoy. Tremendo partido lo de Champions. Partidazo el de Real Madrid con City y sintonía total. Mañana estamos con Jaime Guerrero haciendo el Barcelona contra el PSG. Cuando ya listo entonces Giancarlo Granda. En el relato del Junior Universitario. Vivimos la Copa Libertadores de Nacional Deportes. Pita Rey Hilfer. Arranca el partido. Rueda la pelota y ya vivimos. Disfrutamos en divos en la señal de Radio Nacional Deportes. A través de los 103.9 FM para todo el país. En Barranquilla ya juegan Junior Universitario con los comentarios de Vicente Cineros. Aquí la salida larga es de Gabriel Fuentes. Aguanta Fuentes. Se va a apoyar atrás para que salga Brian Ceballos. Ceballos que se apoya con su compañero en la saga Germain Peña. Ataca de derecha a izquierda a Junior. De izquierda a derecho al oce universitario en este primer tiempo. Ha mojado mucho la cancha. Para que la pelota ruede más rápido. Mira Giancarlo. Está bien mojadita la cancha. Santiago Mele es el arquero que se apoyaba en este caso con Gabriel Fuentes. Aquí la tiene Fuentes que se apoya con Ceballos. Empieza su jugada Junior. Lentamente es paciente el conjunto barranquillero. La salida es de Walmer Pacheco. Walmer. Siempre tienen un nombre raro, ¿no? Pacheco. Está clarito que Uriña va de interior izquierdo. Clarito el sistema de la URO. Después lo vamos a describir. Ya nos va a dar el número telefónico. Vicente Cisneros. Santiago Mele. La salida de Mele es con Germain Peña. Peña. El balón de Peña era buscando a Chará. Aquí la tiene Chará. En un equipo colombiano, un Chará siempre va a haber, hermano. Aquí la toca larga. Moroso el balón largo por el sector derecho. Para que se venga enamorado. Y aquí la tiene José enamorado. En el uno contra uno. Pisa pelota y avanza. Es picante enamorado. Jimmy Chará. Toquetea Junior. Sobre el campo universitario. Chará. Aquí la tiene Chará. El balón era para Didier Moreno. El cambio de lado por el sector izquierdo era para Fuentes. Decía bien Vicente. Se trepa y trepa. Y agarra viaje. Y aquí la tiene Fuentes en el uno contra uno. Con Polo. El balón era para Charlicau. Toca a Vaca. Qué bien la armada. Le va a quedar a Vaca. Cuidado que le pega a Vaca. El servicio es atrás para Chará. Chará y la apertura para Moroso. Y aquí la tiene. Cuidado. Este es enamorado. Enamorado que apaga. Enamorado que saca del centro. El despeje. El despeje de Sarabia. La pelota se pierde el córter. Tiro de esquina. El primero del partido que favorece a Junior. Y buenos cambios de frente de Junior. De izquierda a derecha. Derecha a izquierda. Por abajo. Participando casi todos los jugadores de la elaboración. Terminó enamorado. En un mano a mano contra Porto Carrero. Salvando. La gente crema. Esa Arabia que le atiró al córter. Aquí va a llegar el tiro de esquina entonces. Que favorece a Junior. El conjunto. Colombiano al tiburón. Estamos en vivo. En Radio Nacional Deportes. A través de los 103.9 FM. Jimmy Charalza al tiro de esquina. Le va a pegar el número 8. Entonces le va a dar Chará. En dos minutos busca el primero el tiburón. El centro de Chará. Balón arriba. El golpe de cabeza de Riveros. El complemento era de Flores. Y aquí el que busca es Rivera. Salir rápido. Atrás. El balón para volver a comenzar con el arquero Santiago Mele. Aquí va a salir el uruguayo Santiago Mele. Jugador de selección. Mele. Mele. Sí, sí. Jugador de arquero. El balón por el sector derecho para Walmer Pacheco. El balón era Pacheco. Más atrás que se apoya con Germain Peña. Y Peña que se viene a apoyar aquí por la parte baja. Con Brian Ceballos pegadito occidente. Aquí la tiene Ceballos. Atrás con Santiago Mele para volver a comenzar en dos minutos. Mele. La apertura de Mele es con Germain Peña. El número 28 que trepa y agarra viaje. Y aquí se viene Germain Peña. Buscando a Enamorado. El balón era para que la tenga en el medio del sector Didier Moreno. Tiene cara y malo Moreno. Sí. El balón ahora le pertenece a Gabriel Fuentes. Que cruza la mitad de la cancha con su zurda. Aquí la tiene Gabriel Fuentes. Moreno. Didier Moreno. El que se recoge para pedir pelota es Víctor Gandillo. Este juega bien. Ahí fue el armador de Junior Víctor Gandillo. Walmer Pacheco. Aquí la tiene Pacheco. Precisamente la tiene Víctor Gandillo. El ex-Corinthian. El ex-Chimao. Atrás la pelota para Santiago Mele. Sumo minutos en la posición Junior. Pero por ahora no le hace daño Universitario en tres minutos. Hay que traer una almohada. Porque está durmiendo con la posición larga el equipo de Junior de Barranquilla. Se le fue la pelota. Se le fue la pelota Moreno. No se enoje. ¿Qué pasó, cara y malo? No se enoje, Luis Aguil. Por favor. Ahí lateral que favore ese Universitario. En tres minutos. Somos Radio Nacional Deportecito 3.9 FM. Hoy estuvimos con la transmisión de la Champions. Mañana tenemos Champions también a partir de las 2 de la tarde. Con lo que será el París Soñarmana. Ante Barcelona. Relato de Jaime Guerrero. Comenta Vicente Cineros. Rodrigo Ureña y el cambio de lado. Ureña que ya sabe lo que es jugar en Colombia, recordemos. Y de interior izquierdo. Aquí la pelota la tiene enamorado Trepa. El balón largo para que se venga Pacheco. Y va Pacheco. Y aquí la tiene Walmer Pacheco. Atrás para enamorado. La pide Víctor Candillo. Enamorado Pacheco. Centro al área de Pacheco. Cuidado la pelota que se pasea. Va a llegar Polo para el cierre. También va a llegar Fuentes por el segundo palo. Centro de Fuentes. El rebote de Fuentes. La pelota termina en los brazos de Sebastián Gritos. Le está costando la última tomar la pelota en el medio. Porque hay una muy buena rotación de balón del Junior de Barranquilla. Empezaron por derecha y la terminaron por izquierda con el desdoblamiento de Fuentes. El remate fue débil. La pelota le embolsó a Gritos. Pero le está costando a Universitario tener la posesión de balón en estos primeros cinco del partido. Precisamente la tenía Corso y la tira larga. El balón le va a quedar a Lorejas y aquí la aguanta Flores. Y Flores que pone el cuerpo. Flores que aguanta. Y aquí la tiene a Lorejas. Él hace rebotar en Moreno. La marca en este costado era de Dayan Ceballos. Chará. Aquí la tiene el picante Chará. Jimmy encara Chará. La perdió. El balón le va a quedar a Lorejas a Flores. El servicio para Andy Polo que controla. Y ahora Martín Pérez Guedes. Y aquí la tiene Pérez Guedes. Se apoya con el Orejas. Y aguanta Flores. Y pedía una falta y no hay nada. Recupera Chará. Pacheco. Para volver a comenzar Junior. Pacheco. Wadmer Pacheco. El servicio para Víctor Cantillo. Intenta Charlie Cau. Charlie Cau es Carlos Baca. El servicio era de Martín Pérez Guedes. La pelota alta. No la puede controlar Porto Carrero. El balón se pierde afuera lateral. Que favorece a Junior. A ver. Nacional Deportes presenta el sistema de juego de la U. Gracias a los 103.9 de la frecuencia volada. Hay que entrar con publicidad también. Ya va a llegar los auspicios. Después de lo que hemos marcado en la sintonía del mes de marzo. La U con un sistema del 5-3-2. Britos en el arco. Los tres centrales ya se sabe que es Corzo a la derecha. Rivero para el medio. Sarabi a la izquierda. Laterales volantes. Polo por derecha. Por izquierda Porto Carrero. Hace más línea de 5 que línea de 3. En la mitad de la cancha. Paradito de medio centro. Ancla. Murrugarra. A la derecha de Murrugarra está Pérez Guedes. Y a la izquierda de Murrug juega Ureña. Ureña en una nueva posición. Interior por izquierda. Después dos delanteros. Los dos delanteros es Flores. Del medio a la derecha haciendo zurdo. Y el derecho que es el Tunche Rivero del medio a la izquierda. Fue a los delanteros con el perfil cambiado. Aquí se viene precisamente Rivera. Y la tiene el Tunche. Ganó uno contra uno. La marca. Y salió bien el Tunche. La marca era de Brian Ceballos. Que le termina sacando la pelota. Se atendió. Se ha quejado. Un golpe de Rivera. Moreno que la pone arriba. El golpe de cabeza. De Aldo Corzo que se tira como siempre. Dejando la vida. El rebote. Aquí va a llegar Ceballos. Sale presión al alto universitario. La tiene que reventar Ceballos. El golpe de cabeza era de Martín Pérez Guedes. El que devuelve de cabeza es Cantillo. Y aquí busca salir el Junior de Barranquilla. Con Víctor Cantillo. Aquí la tiene el 24. El servicio de Cantillo. Para Walmer Pacheco. Trepa Pacheco. Más de 150 personas conectadas. A la gente hay que decirle que deje su like. Estamos en 49. Tenemos que llegar hoy por lo menos en toda la transmisión a 300. A ver. Las marcas en la mitad de la cancha. Ureña va sobre Cantillo. Pérez Guedes sobre Didier Moreno. Y sobre Chará lo toma Murrugarra. Esa es la disposición de las marcas de la U en la mitad de la cancha. Perfecto. Así lo marca el profesor Vicente Cineros. Y su número telefónico. Ya te dije. El de la U es el 5-3-2. El de Junior es el 1-4-2-3-1. Porque tienes los cuatro del fondo. Delante está Cantillo del medio a la derecha. Moreno del medio a la izquierda. Enganche Chará. Que juega detrás del punta que es Baca. Enamorado por derecha sobre Porto Carrero. Y sobre el lado izquierdo tenemos a Caicedo. Que intenta de repente cerrarse un poquito más. Que enamorado que juega más de banda. Aquí el que la tiene por este costado es Fuentes. El servicio. La perdía Martín Pérez Guedes. Recupera Pérez Guedes. Y aquí el que sale es Andy Polo. Y la toca Polo. Y el balón era para Rivera. La perdía. Lo anticipaba Ceballos. Ahora puede tener universitario Víctor Cantillo. El balón de Cantillo. La apertura por derecha era de Pacheco. Y aquí se viene Junior. Enamorado. Aquí la tiene. Cuidado. Enamorado. En el uno contra uno. Es picante. Enamorado. La marca de Porto Carrero. No le vayas a hacer penal. Porto Carrero por favor. Enamorado. Disputa. Pelea. Gana. Falta. Enamorado. Tiro libre. Que favorece universitario. En ocho minutos en salida para el cuadro. Crema. Y para controlar al seductor enamorado. Lo marcan tres de la uno. Tres sobre uno. Terminó recuperando Ureña. La pelota. Y comete falta enamorado. La idea es a enamorado. Quitar y restar los espacios. No puedes. Y tienes que evitar. El duelo individual. Había falta. Enamorado. Entonces. Se le tiró libre. Que favorece universitario. De Porto. Somos Radio Nacional. A través de los 103.9 FM. Ya lo sabe. Mañana. Los esperamos. A partir de las nueve de la mañana. Nacional Deportes. Mañana también hacemos el partido de Alianza Lima. A las cinco de la tarde. Julito Menéndez. Relata Julio Menéndez. Comenta. Jaime Valderrama. Jaime Valderrama. Perfecto. Arriba. Víctor Candillo. Al latín de Candillo. El servicio para Jimmy Chará. Chará que la mete larga. Cuidado. Y aquí se viene Charly. Y se viene Charly. Caula marca de Sarabia. Que la hace rebotar inteligentemente. El lateral que favorece universitario. Se le generó un espacio a Junior. Picó al mismo Vaca. Felizmente para los intereses. Crema. Retrocedió rápido Sarabia. A ver. Roberto Aguirre dice. ¿Qué pasó? ¿Cuánto van? Va cero a cero. Lea el marcador. Ahí está. Nueve minutos del primer tiempo. En el canal de YouTube. No, no. Se peleó con la gente. Jorge Larroza dice. Doble contención. Ureña y Murgarra. Mentira. Ureña está jugando de interior izquierdo. Pérez Guedes. Interior derecho. Y Murgarra al medio. Pero es más marca. Sí, es más marca. Hay que decirlo. Bueno. John también nos manda saludos. Dice que la U gana. Acá también un abrazo a la gente que nos... Galiquio. No creo que sea John Galiquio. También a Elmer Tello. Que dice. Vamos a un fútbol de Deportes. Hay lateral que favorece a Universitario de Deportes con Saravia. Nueve minutos de fútbol. En Barranquilla. Igualan a cero. Universitario Junior. En esta segunda jornada de la Copa Libertadores de América. Que ustedes disfruten vivo a través de Radio Nacional Deportes 103.9 FM. Que la gente siga dejando su like en la transmisión en vivo en el canal de YouTube. Es que vamos a leer todos los comentarios. Aquí la salida es de Aldo Corzo. Corzo que se apoya en Polo. Polo que juega con la cancha cambiada. Mirando para adelante. Polito. El balón largo desde Corzo. La termina regalando Corzo. Se la da a el lateral izquierdo que es Gabriel Fuentes. Y Fuentes que se apoyaba con Moreno. Y Moreno que se apoyaba más atrás. Y el que la tiene es Germain Peña. Sigue votando la gente. Brian Ceballos. Sigue votando la gente. Flaco. La U. 61% que gana la U. Junior 21. Empate 18. Dice la gente en el canal de YouTube. Nosotros dijimos empate, ¿no? Empate 1-1. Usted dijo 1-1. Yo no me animé a dar un resultado. Pero empate al final. Ceballos. Aquí va a salir desde el fondo el servicio. El cambio de lado. Buscaba Cantillo. Le quedó a Portocarrero. Y aquí la tiene Portocarrero. Con un peinado espantoso. Portocarrero que trepa. Y aquí la tiene. A ver. Portocarrero. Se apoya. Portocarrero en Rivera. El Tunche más atrás. Para volver a comenzar con Marco el Faraón Sarabia. El Tunche me está tirando a los costados, ¿no? Sí. Y lo deja más a Flores de punta. Aquí la tiene el Faraón. Marco Sarabia. Sarabia que la filtra. Larga el balón. Era para el Tunche. Arriba. Ganaba bien. Con golpe de cabeza. Yermaine Peña. Iba Jimmy Chará. En la dividida. Saqueado tendido un hombre universitario. Se trata de Ureña. El balón le va a quedar a Pérez Guedes. Quien gana. Pérez Guedes le va a dar al arco. Pérez Guedes. Cuidado. El remate de Pérez Guedes. Mordigo. La pelota se pierde fuera. Métete. Le dice Bustos a Flores. El balón se pierde por el fondo. Saquear. ¿Con qué favorece a Junior? Valoro que Ureña gane un balón dividido. Y ese balón que ganó Ureña. De interior a Moreno. Le permitió a Pérez Guedes liberarse. Descolgarse. Pero Pérez Guedes. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste Martín? No, tranquilo. ¿Pateó a dónde? ¿Pateó Martín? Bueno, está bien. ¿A dónde pateó Martín? Aquí se viene enamorado. La marca va a ser de Riveros. Impecable Tarzán. Le sacó la pelota. Porto Carrero. El balón para que aquí lo te falta. Rey Gilfer dice no hay nada. Siga, siga. No. No señala nada el árbitro argentino. El balón lo recupera rápidamente. Universitario con Morro Barra. El balón le pertenece ahora a Martín Pérez Guedes. Cruzando la mitad de la cancha. Si la tiene Pueblo Polito. El balón de Pueblo Polito para que lo tenga Ureña. Pueblo Polito pasa atrás para volver a comenzar con Aldo Corzo. En 12 minutos. Estamos 0-0 en Barranquilla. Empezó a tener la pelota de la U. Eso es bueno. El balón largo de Morro Barra. Buena pelota para que vaya a la oreja. ¿Va a llegar o no va a llegar? Sí, va a llegar. Y aquí la tira Flores. Flores que buscaba aguantarla. No la pudo. No la pudo dominar ante la marca de Fuentes. Será saque de arco. Saque de meta que favorece a Santiago Mele y a Junior. Lo ha equilibrado a la U. Había empezado los primeros 5 minutos teniendo la pelota Junior. Que te aburría con el toque. Cambiando de lado. Intentando llegar con enamorado. Y la U ha empezado a equilibrar el partido. Creo que Ureña se ha parado mejor. A la izquierda de Morro Barra. Se ha liberado Pérez Guedes con un remate totalmente desviado. Yo creo que no sé si quiso centrar un balón a Flores y a Rivera. O patear al arco. Ahí está la U. A fin de precio. Precio alta. La recuperación de Flores. La marca oportunísima de Cantillo. Le digo. Se hace una siesta. Juega bien Cantillo. Bueno. Sin 4 años en el Corinthians no son de regalo. Juega bien Cantillo. El servicio. Aquí la tiene Víctor. Cantillo el 24 que cruza la mitad de la cancha. Y se apoya en Chará. Y aquí el que la tiene es Moreno. Moreno que se apoya con Chará. Y aquí Chará que se apoya con Pacheco y Trepa. Pacheco con Chará. Y toca y toca Junior de Barranquilla que no encuentra los espacios. Fuentes. Trepa por este costado. Gabriel Fuentes. Aquí la tiene Gabriel. A ver Fuentes. Pisa pelota el 12. Toca Junior en campo crema. Moreno. El balón de Didier Moreno. El servicio. Cuidado. Va a llegar el remate de larga distancia. Una verdadera vergüenza. El disparo. La pelota se pierde por arriba. Saque de arco. Le pegó Pacheco a cualquier parte de la tribuna. Saque de meta para el universitario. Te has dado cuenta que en la disposición de Junior Pacheco, que es el lateral derecho, se centraliza. ¿Por qué se centraliza Pacheco? Porque el que queda bien abierto por el costado derecho es enamorado. Se enamorado es el que te abre la cancha. El que trata de alargar las líneas. Trata de llevarse a Portocarrero para que Pacheco entre en diagonal por el medio. Y por el otro lado Fuentes lo veo más abierto por izquierda. Y se centraliza Caicedo. O sea, un lateral, el derecho se centraliza. Y el lateral izquierdo de Junior te abre la cancha. Un abrazo para toda la gente que nos sintoniza a través de los 103.9 FM. Somos Radio Nacional Deportes para todo el país. Llevándole a cada rincón de nuestro país. Por supuesto, esa gran transmisión. Por ahora, empate a cero entre Junior y Universitario. Lo aguanta el campeón peruano. Más de 150 personas conectadas a la transmisión. Que sigan dejando su like. Tenemos que llegar hoy a 300, le he dicho que dice hola. Y a 200 y nos queda el chico. Sí, Carlos Bustamante dice la U utilizando el sistema que más conviene. El que más conoce, el 1-3-5-2. Saludamos también a toda la gente que se... Estela Roca dijo, ya dejé mi like. Gracias, Esteban. Bueno, Esteban, siempre atento, concentrado a las transmisiones, Esteban. Buena transmisión, Flaco, te dice Anthony Agudo. Vamos, Universitario, dice. La salida del fondo de Santiago Mele en 14. Mele que se apoya con Fuentes. Busca cruzar la mitad de la cancha. El lateral izquierdo, Fuentes. Le digo, hasta aquí. Yo sé que es poco tiempo, recién arranca el partido. Poquito y nada, Junior. Fuentes. Mucho toque. Mucho toque, mucho tiquitiqui y naranja. Aquí la tiene Pacheco. Trepa, Pacheco. Espera, no se ha salado. Pacheco que trepa. Enamorado. Aquí la tiene enamorado. El servicio para Pacheco. La tiene Pacheco. Trepa, Pacheco. El balón es para enamorado. La pide por este costado Cantillo. Trepa enamorado. Enamorado la perdía. Pacheco. Se va a meter en el área de Pacheco. Buena pelota de Pacheco. Cuidado, pelota en el área. El servicio de Fuentes que Dios sabe que hacía por el otro lado. El balón se vea de afuera, saque de arco. ¿Sabes qué hace bien Pacheco en esta última jugada? Llega a tener profundidad. Rompe bien líneas Pacheco. Se junta bien con enamorado. Hay una triangulación por derecha. Pero le está fallando a Yugno de Barranquilla la precisión en zona de definición. Es verdad que hace Fuentes por izquierda. Porque Fuentes es el que cambia por derecha, cambió de lado. Metió un pase largo que no llega a terminar la jugada Caicedo. O sea, se juntaron Fuentes, Pacheco y enamorado por derecha. Intentaron destrozar el lado izquierdo Crema. Saludos, Flaco y Vicengol desde Tumán, Chiclayo. Buena transmisión y comentarios. Una vergüenza lo que le hicieron allá a Ulrich en la Liga 2. Una es vergonza. Media hora antes del partido le sacaron un comunicado diciendo que no la podían jugar. Es un espanto. Escuchándolos en Houston. Buena transmisión. Ya dejé mi like. Dice Miguel Martínez. Un abrazo. Aquí los hinchas alianza. Dice Evelyn también. Atenta. Arriba Perú. Para que gane Universitario de Deportes. Una vergüenza lo que le hicieron en la Ulrich. No, la Liga 2 es una vergüenza. Cantillo. El toque de Víctor Cantillo. La apertura por el sector del hecho era con Germain Peña. Enamorado. Peña. Toca y toca Junior de Barranquilla. 16 minutos por ahora, le digo. Una invitación al sueño al partido. El servicio largo. No, no, no. No me diga eso. Porque toda la gente se va a ir. No, le digo. El partido no tiene trámite. No hay jugadas de cara al arco rival. Pero por nosotros nos conviene que se quede así. Que acabe 0-0. Que Junior siga así. Claro. Enamorándose de su toque intrascendente. El balón largo de Santiago Mela. Que había posición adelantada. Esto ya no vale. Lo libre en salida para Universitario. En 16 minutos. Un abrazo a toda la gente. Ya más de 200 conectados. Dicen gol. Y nos han lanzado otra encuesta. Que dice. ¿Quién ganará el primer gol? ¿La U o Junior de Barranquilla? Bueno, voy a poner que la U. ¿Quién gana el partido? Terminó la encuesta. La U se 24%. Junior 18%. Y empata el 17%. Gracias a la encuesta completada. Y estamos con una segunda encuesta. Yo ya voté que la U va a marcar el primer gol del partido. Perfecto. Ah, que la U marca el primer gol del partido. Eso es lo que he marcado. Ok. Está bien. Aquí la salida larga de Saravia. La tira larga. El faraón Saravia buscando al Tunche. Para que Galle se gane la vida el Tunche. El balón se pierde por el fondo. ¿Sabe qué dicen? Desde Boca Ratón viendo por señal colombiana el partido. Pero con audio de Radio Nacional el Flaco y el Profu unos cracks. Un abrazo. La salida por el sector derecho le pertenece a Walmer Pacheco. 17 minutos por ahora. Estamos 0-0. Ya lo saben mañana a partir de las 9. Radio Nacional Deportes. Junto a Vicente Cisneros. Y el Flaco Granda. Y mañana por supuesto estamos también en lo que será el partido de Champions. Barcelona, Pérez y Añermana. Con Jaime Herrero y quien habla. Hacemos el partido 1 y 45. PSG Barcelona. Y 5 de la tarde. Bueno, 4 y media. Vamos a empezar con el Cerro Porteo y Alianza Lima. En la voz de Julio Menéndez Silva. Y los comentarios de Jaime Valderrama que no quiere perder su silla. Valderrama dijo. ¿Qué? Mañana vengo. El lateral que hará Porto Carrero para el universitario. En 18 minutos en terreno de Junior. Porto Carrero. El balón lo tiene el faraón. El rebote de la pelota se pierde afuera. Saque lateral para la búsqueda. Ahora lo aguanta y lo aguanta bien Vicente el partido. Sí. Y está tratando ahora de adelantar el bloque flaco. Aquí intentaba Rivera. Le sacaron la pelota. Enamorado la tiene. Enamorado. Aquí la tiene José Enamorado. El balón era para Jimmy Chará que se la dejaron. Deja seguir el árbitro Ray Hilfer. Charlie Kao. Vaca. Buena pelota para Enamorado. Le ganaron la espalda a Sarabia. Se va a meter que la ha enamorado. Cuidado que alguien se lo cierre. Enamorado el faraón. Se recupera a Sarabia. La banda al córner. Pide disculpas. Claro era mío. Dice Sarabia. Se la tiró de gira. Que favorece a Junior. Se precipitó aquí en la salida a Sarabia. Pero luego se reconclusió. Lo que pasa es que la U pierde un balón en ataque. Y le permitió a Vaca aguantar muy bien la marca de Murgarra y poner el balón a espalda de Sarabia. Pero lo aguantó bien Sarabia. Lo aguantó muy bien enamorado. Cuidado. Va a llegar el centro. El golpe de cabeza. Era de Santé. De... El conjunto de Lino. Respondido bien gritos. Cuidado. Falta. Infracción acá en contra de Rivera. El tiro libre. Primera llegada. Más de 215 conectados. 77 me gusta más. Primera llegada de Junior de Barranquilla de balón detenido. De balón detenido Peña pudo haber convertido el primer gol para la escuadra de Junior de Barranquilla. Ojo con esto. La U tiene que tener cuidado. Primero del contraataque rival. No te emociones. Le dieron el caramelo. Se fue adelante la U. Generó un córner el Junior de Barranquilla en un contraataque enamorado con Vaca. Y pudo terminar el balón detenido. Un gol a favor del equipo. Lo sorprendieron con el toque corto. Y no solamente a mí. No solamente a la U. Acá está el remate. Sí, patearon. Al palo. Al palo fue finalmente. Pensé que había respondido grito. Fue al palo. No, al palo. Caicedo me parece que patea, ¿no? El central. Caicedo, sí. No, Ceballos. Ceballos. Buen tiro. Buen tiro. Buen tiro de Ceballos. Al palo. La jugada más clara de gol. La vamos a apuntar. A los 18 en primer tiempo. Sorprendieron a todos. En ese lanzamiento corto de tiro esquina. Y de balón detenido. Casi marca el Junior de Barranquilla. El balón arriba. Cuidado. El golpe de cabeza. La pelota se pierde afuera lateral. Que favorece al conjunto universitario de deportes en 20. El saque de banda. Carácter activo Martín Pérez Guedes. Lo va a dejar a Polo. 20 minutos. Somos Radio Nacional 103.9 FM para todo el país. Un abrazo a toda la gente que se ha conectado en vivo a la transmisión. Polo. El balón era para la oreja Flores. El toque de Flores para Martín Pérez Guedes. Aguanta Pérez Guedes. Apoya atrás Pérez Guedes con el faraón Sarabia. Sarabia que gira. Sarabia. El servicio de Sarabia para Porto Carrero. Aquí la tiene Porto Carrero. Pasa. Sigue Porto Carrero. Falta. Infracción en contra de Porto Carrero. Tiro libre para la U. Me preocupa que la U adelante tanto el bloque. Porque una de las claves de Junior para ganar la Botafogo fue el contraataque. Y ya nos generaron un balón de pelota detenida. Los colombianos producto de un tiro de esquina que tuvo que salvar el balón Sarabia en un duelo individual con Enamorado. Ahora, ¿me permite decir algo? Diga usted lo que quieran. No puede estar tan libre en ese remate de Ceballos en el área. Más allá que te sorprende el tiro de esquina, un saque corto. Libre, totalmente libre remata Ceballos en el área de la U. Va a llegar el tiro libre para Universitario Deportes en 21. A ver si a través del balón detenido puede llegar el primero para la U. Va a llegar el balón detenido. A ver, le va a pegar Ureña. Aquí la va a meter en el área. Rodrigo Ureña, centro, balón al área. Buscando a Riveros. La bajaron. Cuidado, le queda el frago. ¡Oh, palo! ¡Oh, palo! ¡Gol! ¡Curso! ¡Gol! ¡Gol! Universitario Deportes. Ganó arriba Riveros. El remate de Sarabia. La pelota quedaba en el palo. Y el balón le quedó ahí a Aldo Corso. Para que marque el primero. Gol de Universitario. Gol crema. Gana la U en Barranquilla. En Barranquilla me quedo. En Barranquilla me quedo con los tres puntos. Ganará 1-0. Golpe en la cátedra. Marcó la U. De balón detenido. Al estilo de la U. Los tres centrales participaron en el gol. Primero, buena pegada de Ureña. Segundo, buen pivoteo de Riveros. Tercero, Sarabia toma el pivoteo de Riveros y remata al travesaño. Y Corso estuvo atento a Aldo para ganar el rebote del travesaño. Y poder marcar en el minuto 21 del primer tiempo el primer gol de la U. La encuesta decía, ¿quién marca el primer gol del partido? Yo le dije a la gente, ya hice mi votación. El primer gol lo marca la U. Lo está revisando el bar. Mastrángelo lo está revisando. Y está esperando la confirmación Leandro Rey. No vi nada raro. Me parece que cuando pivoteo de Riveros estaba habilitado. Cuando le pega a Sarabia al travesaño estaba habilitado. Y Aldo también. Y se tiene que marcar gol de universitario. Ahora bien lo decías, ¿no? Los tres centrales participan, ¿no? Los tres. Y el gol es válido. Gana la U. En Barranquilla gana el Perú. 1 a 0 y relata. En Nacional Deporte 103.9 de la FM. Giancarlo Granda. Gana universitario entonces. Aquí la tiene Fuentes, trepa Fuentes, el servicio. Cuidado, la disputa de la pelota. Está metiendo un batacazo universitario de Barranquilla. Sacaba Aldo Corzo. Víctor Cantillo. Falta. Inflacción de la oreja a Flores. Tiro libre en contra de Junior. Y se va sumando la gente. Hipopótamo. Grita el gol. Eric Chávez. Un abrazo también para John Alan Rodríguez. Que gritó el gol, al igual que Eric Chávez. Que Junior Andes Zapata. Que Francisco Moncada. Que Anthony Angulo. Que Evelyn. La gente gritando el gol peruano. También un faludo para Luis Ángel Altamirano. Desde Jaén, Perú. Nos escuchan en todo el periodo del mundo. Este relato de Copa Libertadores que está en la voz de Giancarlo Granda. Aquí el servicio para el sector izquierdo es de Brian Ceballos. La salida de Ceballos es con Germín Peña. Aquí la tira larga Peña. Arriba la pelota. Cuidado. Hay que marcar a Fuentes. Que la baja. Fuentes con tiempo y espacio la mete en el área. La saca Riveros. Lo anticiparon a... Uy, aquí se dieron entre los dos colombianos. Y aquí la pelota de Ureña. Y se viene la contra universitaria con Rodrigo Ureña. Retrocedía Chará. Se quejó una falta. Ureña. Póngase de pie. Le dijo el árbitro. Era Deire Moreno el servicio. El gol va atrás de Moreno. La marca es de Fuentes. Ahora, Aldo Corzo es un hombre que está predestinado en Barranquilla. Anuló al Tiburón Díaz. Es verdad. La victoria de Perú sobre Colombia en eliminatoria sudamericana en la anterior. Y hoy marca el gol que le da la ventaja a la U. En este momento, el puntero del grupo D es Universitario Deportes en la tabla interactiva de Nacional Deportes con seis puntos. Más de 250 personas conectadas. Un abrazo a toda la gente en el canal de YouTube. Que dejen su like. Dejen su like. Hoy 300 likes por lo menos. No sean miserables. Aquí la tiene Jimmy Chará. El servicio de Jimmy Chará es para Víctor Cantillo. El toque de Cantillo. Fuentes. Chará que controla y domina. Chará que la pierde. Martín Pérez Guedes. Y el toque. El balón va a quedar a Loreja Flores. Y a la pelota le pertenece a Rodrigo Ureña. Ureña se la tiró la barra. Larga. Y mal. A Martín Pérez Guedes. El balón se pierde afuera lateral. Lateral. Que favorece. Hay una herda Barranquilla. Una de las virtudes de Ureña es el pase preciso. Pero acá la tiró muy larga a un Pérez Guedes que siempre se quiere liberar del medio a la derecha. La U ha sido atrevido. Porque en los primeros cinco minutos veía que el rival tenía mala posesión. Que le quería pintar la cara con la pelota. Pero la U ha adelantado el bloque. O sea, la U no es un equipo que esté metido atrás. Está defendiendo en bloque medio. En bloque medio y a veces en tres cuartos de campo. O sea, me sorprende la postura táctica de la U en Barranquilla. Un abrazo para toda la gente. Toda la gente que nos sintoniza a través de Radio Nacional Deportes a través de los 103.9 FM. Mañana, ya lo saben, a partir de las cinco de la tarde. Estaremos con el Cerro Porteño Alianza Lima. Con relatos de Julio Menéndez y comentarios del señor Jaime Valderrama. Antes de las doce, estaremos con el Barcelona Paris Saint Germain. Con Jaime Guerrero y Vicente Cineros. Y muy temprano, por supuesto, a las nueve. Con el análisis de todo lo que viene siendo hasta aquí la participación de Universitario Ante Junior. Y la pevia del Cerro Porteño Alianza en Radio Nacional Deportes. Y relata Giancarlo Granda para todo el Perú y el mundo. Brian Ceballos que controla y pasa a la mitad de la cancha. El cambio de lado de Brian Ceballos le pertenece a Germain Peña. Aquí la tiene Peña que trepa. Con balón dominado Peña. Peña se apoya en Welmer Pacheco. No tiene profundidad Junior, ¿no? La han tocado mucho los centrales. Todas las tocan hasta tres cuartos de campo. Pero yo te decía, una cosa es Botafogo de Maracaná jugando de contraataque con espacios. Y otra, tener que enfrentar a la U que le está reduciendo muy bien los espacios de la mitad de la cancha hacia atrás. Aquí la salida larga. Por el sector derecho es con Jimmy Chará. Trepa Chará que es el uno contra uno. La marca era de Pacheco. Aquí la tiene Pacheco. A ver, intenta Chará. Se busca asociar Jimmy Chará. El balón le pertenece al colombiano, al cafetero. Ahora se apoya con Moreno. Didier Moreno. El servicio para Vaca. Aquí la aguanta Vaca. Otra vez con Moreno. Y Moreno que se apoya con Fuentes. Y Fuentes va a meter el balón en el área. Cuidado el centro de Fuentes. El golpe de cabeza del faraón Sarabia para devolver. Jimmy Chará que busca patarra de pecho. Y aquí la tiene Chará. Y este es picante. Chará se apoya en Fuentes. A la olla Fuentes otra vez. El centro de Fuentes por abajo. Cuidado el rebote. Intentaba. Sácala de ahí. La revienta Corzo. Moreno. Cantillo. Víctor Cantillo, el ex-Corinthians. Pisa pelota Cantillo. Pica por el otro lado Pacheco. El balón es para Pacheco por el otro lado. La marca de Porto Carrero. Le ganaba bien el ecuatoriano Porto Carrero arriba. Pacheco que complementa. Víctor Cantillo. Pacheco. Va a llegar el centro por abajo de Pacheco. La saca William Riveros. Ahora lo está aguantando Universitario. El Oreja Flores. Busca salir Flores. Lo movieron. Falta. Infracción en contra del Orejas. Tiro libre. En salida para Universitario 28. Bien parado tácticamente el au. Bien parado en el fondo. Creo que es un mérito que un equipo peruano defienda también. Porque generalmente es un déficit que el fútbol peruano es la marca. Pero esta U de Bustos es un equipo bastante defensivo. Sabe aguantar bien los últimos 30, 40 metros de la cancha. Pero tiene también ese atrevimiento a veces de adelantar más el bloque. Y hacer presión media. Con lo cual creo que ha sorprendido al Junio de Barranquilla. Y el gol viene de un balón detenido. Hemos tenido en casi media hora cada uno una opción de gol. Se perdió un gol. Remata el palo del jugador Ceballos. Y la U sí aprovechó su balón detenido para ganar 1 a 0. Cuidado aquí buscado Universitario Deportes. Falta. Había infracción previa. Lo está aguantando bien la U. Le digo. Son 28 minutos de Universitario Barranquilla. Y 300 conectados también. Un abrazo a Juan Rinosos. Dice arriba Perú y dale U. Abrazo a Jorge Álvarez también. A Luis Antonio Silva. Dice toma Tulay. Y nos dice todavía un carajo. Lo vamos. Así nos dice. No, tampoco así. A ver. Más tranquilos. A Sergio también un abrazo. A Juan Pablo López. Vamos cremas. Toda la gente conectándose. A Lina Mercedes Rodríguez. Vamos Junior. Que es colombiana. Lina. No. No sé. Eso es lo que nos dice. No se pelea con la gente. Por favor. Junior Zapata. Saludos para Piura. Familia Zapata. Biches. 115 likes. Que sigan dejando su banito para arriba. Aquí va a llegar el tiro libre. Le va a pegar Ureña. Otro balón detenido para Universitario. Y la va a meter en el área. Y está Rivero. Y está Corzo para el golpe de cabeza. Centro. Ureña. Balón arriba. Cuidado. La pelota. Tiene un lío. Junior con los balones detenidos. La mandan al córner. Tiro de esquina para Universitario. Nervioso lo ve a Didier Moreno. La tiró al tiro de esquina. Reclamándole a sus compañeros. La falta de agresividad en la marca. Y va Perejérez. Perejérez. Es el que va a cobrar el tiro de esquina. Mira. Martín Perejérez. La U terminará ganando el primer tiempo. Dice la encuesta de Radio Nacional Deportes. Claro. Oye, voy a poner acá así entonces. Quedan 15. No se han salado. Va a llegar el tiro de esquina. La va a poner arriba Martín Pérez Guedes. A ver en qué termina el centro del hombre crema. Va Universitario. Va Martín Pérez Guedes. Va a llegar el centro de Martín. A ver en qué termina Pérez Guedes. Balón al área. Llegaba Rivero. El golpe de cabeza de Tarzán. La pelota se desvía. El córner. Tiro de esquina para Universitario. El centro de Pérez Guedes. Colgadito al primer palo. Y bien Rivero. Rivero que ganó un pivoteo en el gol de la U en el segundo palo. Y ahora va atacando el espacio al primer palo. Bien la U en el balón detenido a favor. Va a llegar el centro de Martín Pérez Guedes. Busca el segundo Universitario Deportes. Estamos en vivo Radio Nacional. A través de los 103.9 FM junto a Vicente Cineros. Va a llegar el balón detenido de Martín Pérez Guedes. Está Rivero para el golpe de cabeza. Se acorso también. Por supuesto que está el faraón. El faraón Sarabia. Ay, Rey Gil. Fede una ceremonia para sacar un tiro de esquina. El árbitro le habla a todos. Sí, porque están jalándose. Ahí hay unos jaloneos. Rivero tiene la marca de Didier Moreno. El jugador Ceballos va sobre Sarabia. Están haciendo marcación mixta los de Junior de Barranquilla. Aquí va a llegar el tiro de esquina. Le va a pegar Pérez Guedes. A ver en qué termina. A ver, mete un buen centro Martín. Pérez Guedes, balón que se cierra. Cuidado a las manos. A las manos de Santiago Mele. En breve voy con las estadísticas del partido. Perfecto. Y un abrazo a Gustavo Ferro que hoy está en la producción también del partido. Cuidado, buscaba salir rápido Junior. Retrocedió bien y recuperó Rodrigo Ureña. Martín Pérez Guedes. Porto Carrero. Segundo Porto Carrero. Segundo. Cuidado. Pérez Guedes. Atrás la pelota. Para que salga Britos. La tira larga Britos. Arriba la disputa era de Moreno. El golpe de cabeza de Pérez Guedes. Buscaba a Rivera. Buscaba a la oreja Flores. La marca aquí en ese sentido es de Yermain Peña. Cantillo. Lucha Cantillo. Había falta de la oreja. Tiro libre rápido que ya se evitó Cantillo. Más de 350 conectados en vivo. Y por supuesto, toda la gente sintonizando la radio. Y en cada rincón del país. Porque llegamos. A donde nadie más llega. Somos Radio Nacional Deportes. Aquí que bien la hizo la oreja. Y aquí la tiene Flores. Sigue Flores. El servicio de Flores para Rivera. Dásela. Rivera y el servicio para Flores. Se la dio muy arriba. Y sigue la oreja. Le digo. En una jugada monumental la de Flores. Sin embargo, recuperó en el fondo Junior. El balón es de Morrugarra. Mete un taco. Se ganan dos perejedes. Mete un taco perejedes. El balón es para Corso. William Riveros. Aquí la tiene Tarzan. Buen partido del agua. Muy buen partido. Se anima a tocar. Plantado. Bien parado en la cancha. Intentaron una pared por el medio. Flores y Rivera que no llegó a tener consecuencias positivas para los cremas. Cuidado. Aquí va Rivera. La marca. Ay, le digo. Estaba adelantado. Esto ya no valía. Esto ya no valía. Se la tiró libre para Junior en 32 minutos. Universitario va uno a cero con goleando Corso. No sé si Fofo Score está equivocado. Porque ha puesto 75% la posición para Junior. Posición inocua. 25% para la U. Pero yo veo a la U en momentos atrevido con la pelota. Pero sin embargo, la posición dice esto. Sin embargo, mayor cantidad de remates de la U. Cuatro contra dos. Un remate directo de la U. Dos desviados y uno bloqueado. Ha pateado más la U que Junior de Barranquilla. A pesar que el Junior tiene el 75% de posición de balón en el partido. Los dos remataron a los palos. Remató Sarraga el palo. Cuenta como remate desviado increíblemente en la estadística. También remate al palo de Ceballos. La gente, 92% opina que la U terminará ganando el primer tiempo. Está íntose mal, la gente. ¿Sabes quién? Duelos ganados. Este es un gran dato. La U tiene 22 duelos ganados contra 13. Y en pelotas aéreas ha ganado 6 contra 3. Eso es importante. Importante los duelos ganados. Cuidado, aquí se viene Polo. Se mete que en área. En servicio del pueblo. Pelota atrás del pueblo. ¡El remate! ¡El disparo de Rodrigo Ureña! La agarra Santiago Meli en el segundo. Vicente, la tuvo Ureña. ¡Qué bien la hizo Polo! Mejor la U y apareció Polo Polito. Pero se va Junior. Después seguimos. Aquí la tiene enamorado. Y trepa José. Enamorado. Dejó en camino a Rivero. Se ve enamorado. Centro por abajo. El rebote. Charlie Caw sale. ¡Britos! Se queda con ella el arquero. De lado a lado la tuvo Ureña. Luego la tuvo Charly Baca. A ver, comenzamos con la U. Gran salida por derecha de Polo Polito. El centro hacia atrás. Y Ureña. Ureña viene libre. Está jugando muy bien Ureña de interior izquierdo. Pegándole de manera directa al arco. Porque Mele atrapa el remate de Ureña. Y después viene la contra. Por eso te decía. Cuando lo adelanta mucho el bloque y se emociona. Le da espacio. Es un equipo que es rápido. Y enamorado. Incursiona por derecha. Enamorado. Desborda bien. Buscando el balón al primer palo. Para que Baca tenga este duelo individual con Brito. Se molesta Baca. Brito se ha que hacer tiempo. Bien el portero uruguayo. Tiene experiencia. Son más de 36 años de edad también. Pero estamos viendo que si uno hace la cuenta. En el caso de Universitario de Deportes. Hay que darle el mérito a la U. En lo que es el trabajo. No solamente con pelota detenida. Sino también ya con pelota en movimiento. Con pelota en movimiento. Ha tenido la llegada de Ureña. Ante un desborde de Polo. Cuando la televisión colombiana. Está pasando en diferentes ángulos. Y viendo el tema del VAR. Que el gol de la U es totalmente legítimo. Pero qué raro que a un equipo colombiano. A un equipo peruano. Le gane tres balones. En el área. Riveros. Sarabia. Y termina anotando cosas. Tres pelotas en el área. Y lo de Polo. ¿Sabes qué me gusta de Polo? ¿Cómo fue lo sacó Fuentes? Que Polo. Pero en lugar de inteligente. Cuando ve que no tiene para progresar. Con un jugador que esté en el área. Se sostiene con el que llega. Y el que llega es Ureña. Que le pega en primera. Le debió pegar con más potencia quizás Ureña. Quiso colocarla. Quiso colocar el balón de primer intento. Con borde interno. Pero bien Polo. Polo tiene que ser así de atrevido. Así como lo divulgó en esta última jugada Fuentes. En el uno contra uno. Lo dejó clavadito contra el piso Fuentes. Bueno. Y amagóse atrás. Bien. Lo enganchó bien. Polo Polito. Arriba la pelota. El balón le va a quedar a Rivera. El servicio de Rivera es para Flores. Aquí la tiene la oreja. Y la aguanta Flores. Y aquí la tiene Flores. Pégale Flores. Le va a dar un centro. Buena pelota de Flores. Cuidado. Si la sacó de la cabeza. Le digo Germán Peña Rivera. Estaba solito. Qué buen centro. Metió Flores. Se ha salvado. Junior. Tiro de esquina para la U. No. Y la U está llegando mucho. La U teniendo menos la posición. Pero es mucho más directo que Junior. Mucho más profundo. Y otra vez va Pérez Guedes. Pérez Guedes a ser el lanzador por el lado izquierdo de los tiros de esquina universitario. Igual suben los centrales. El faraón sube Rivera y sube Corzo. Tienes al Tunche y a Flores en el área. Esos son los cinco de la U en el área. Va a llegar el tiro de esquina para el universitario. Y si viene el segundo. ¿Por qué no? Aquí va a llegarle Pérez Guedes. Centro de Pérez Guedes. Paloc arriba. Buscando al faraón. En la pelota para Sarabia. Gana Sarabia arriba. La saca Moreno. Y busca salir de rápido de contra al conjunto de Junior. Va Portocarrero. Por el amor de Dios. En velocidad no te pueden ganar. Portocarrero. La marca de amoroso. Portocarrero que se apoya atrás en Britos. Y sale muy bien universitario desde el fondo. Portocarrero. Ahora le digo. Ha ganado mucho arriba la U. Ha ganado muchísimo universitario en campo rival. Duelos ganados y juego aéreo. Ha superado a Junior. El balón le va a quedar a Rivera. El servicio de Rivera para Martín Pérez Guedes. El servicio atrás para Rodrigo Ureña. Y aquí la tiene Ureña que cambia absolutamente de lado. Para que venga Andi Polo. Y la baja de cabeza Polo. Y toca, toca universitario. Y nosotros ya somos más de 400 conectados a la transmisión en vivo. Y 150 likes. Que sigan dejando su like. Polo. El servicio Pérez Guedes. Había mano de por medio. Polo. Se va a meter en el área de Polo. Centro por abajo de Polo. Ahí llega Rivera. El centro de Polo llegaba a Rivera. Le digo. Está contra las cuerdas Junior. Está Drogi. Al borde del knockout del conjunto colombiano. Pero no lo perdones. Si está Drogi, noquéalo. Bien la U progresando por derecha. Otra vez. Andi Polo. Haciendo su fiesta sobre Fuentes. Le está ganando el duelo individual al lateral Gabriel Fuentes Polo. Por segunda vez gana la raya. Esta vez puso el balón delante de la línea imaginaria del balón. Pero fue bastante, bueno, bastante bien el cierre que hace Pacheco. Porque, a ver, Polo desborda. Y al final Rivera quiere ir sobre el central derecho que es Peña. Y Peña lo cierra bien. No hay falta, ¿no? No hay falta. No, va la pelota. Primero llega el balón. Después hay un choque. Pero primero llega el balón Peña. Bueno, tenemos más de 400 conectados en vivo. Ahora, muy bien Polo. No, muy bien Polo. Está dentro de los mejores jugadores de la cancha, Polo. La U terminará ganando el primer tiempo. La votación dice que sí. 87% no. 13%. Un saludo a Juan Sánchez Torrejón. Vamos, la U. También por acá nos mandan saludos. Eulogio. Honores. Eulogio está equivocado con lo que pone sobre mí acá. Vamos, U. Dice Juan Jalem Sánchez. Dice, tío, 80, no llores. Usted es un gatito celeste, me pone. No, no. No puede ser, honores, por favor. No se pelea con la gente. ¡Honores! O sea, gatito celeste. Aquí en la pelota se pertenece a la salida de Peña. Germain Peña. El balón de Peña para que salga. Brian Ceballos. Lo de Celeste está en vivo. Ceballos. Acá dice Exxon, Giovanni, Rodríguez. Vamos, mi crema. ¿Tiene gatos o perro? No, no, no. No tengo mascotas. ¿No tiene mascotas? Tiempo que no tengo mascotas. No, ya no. Tenía, he tenido un pastor alemán. Hermosos. Nerón, se llamaba. Nerón, qué buen nombre. Y he tenido Fricks, que era un pequinés. Horrible. Esos son bravos. Horrible, horrible. No, no, no. Pequinés son bravos. Son muy graciosos. Aquí la tiene Ceballos. Brian Ceballos trepa. He tenido gato y perico también. Perico he tenido, gato no. Ah, no, sí, gato también. No me gusta. Aquí la tiene Gabriel Fuentes. El cambio de lado de Fuentes. La apertura de Fuentes por el sector derecho para que trepe. Germain Peña que cruza la mitad de la cancha. El toque de Peña sale bien Riveros. Anticipa y la saca Galdo Corzo. Y aquí la tiene Perejérez y busca meterle velocidad a la contra universitario. Rodrigo Ureña. Ureña. Dale el de negro. Se la dio a Moreno. Y aquí la tiene Víctor Cantillo. El toque de Cantillo para Fuentes. Fuentes que trepa. El servicio de Fuentes. Cobrele bien Aldo Corzo. Pérez Guedes. El balón se pierde afuera. Será lateral. Qué favor es a Junior de Barranquilla en 40 minutos. Gana la U. Gana la U en Barranquilla con gol de Aldo Corzo. Igual esta cancha es media pisada. La pelota no corre como los jugadores quieren. Yo lo he visto a Ureña equivocarse dos veces. Sobre todo cuando quiere profundizar en el juego por abajo. Aquí el servicio. Era de enamorado. El balón es para Cantillo. Y aquí la tiene enamorado. Y pide Pacheco enamorado. Se filtró la pelota que le haría cuidado. Le va a quedar a Charlie. El remate de Carlos Baca. Cierra bien Porto Carrero haciendo el regreso. La manda al córner. Se la tiró de esquina que favorece a Junior. Porto Carrero le salvó la vida a Riveros. Porque Riveros quiso interceptar un balón y le falió mal. La idea de interceptar con pie izquierdo. Y por eso que Baca gana el fondo. Y Porto Carrero supo hacer muy bien la cobertura defensiva del compañero. Tiro de esquina que hará Jimmy Chará. La va a poner arriba Chará. Centro de Chará. Balón al área. Cuidado. El golpe de cabeza. Intentaba Moreno. Llegaba el número 6. Y el Moreno la pelota se pierde por arriba. Saqued Arco que favorece a conjunto de universitarios de deportes en 41. Ahora si te ganan en el juego aéreo como lo hizo Moreno. Pero incomódalo. Y creo que eso hizo bien la U. Incomodó bien a Moreno. Cuatro remates o seis remates de la U totales. Contra tres de Junior. Pateó más hasta ahora la U al arco. La posición ha bajado un poquito. 69% para Junior. Y estamos hablando del, ¿cuánto? 31% para la U. Un saludo a la gente en Cañete. 92.9 de la frecuencia modulada. En Camaná. 89.3 de la FM. En Cajabarca. 101 de la FM. 1050 de la M. En Bagua. 91.3 de la FM. Escuchando Nacional Deportes. Y el relato de Giancarlo Granda viviendo la Copa Libertadores de América. Y los comentarios de Vicente Sintero. Cuidado, se ven enamorado. Enamorado. Está pensando en la novia. La tiró a cualquier parte. La tiró afuera. La serás a quedar con que favorece Universitario en 42 minutos. Hoy no seduce enamorado. No seduce. Le recuerdo los suplentes de la U, ¿le parece? A ver. A Met Calderón. Diego Romero. Ángelo Flores. Yuriel Celi. Jairo Concha. Nelson Cabanillas. Uban Cayima. Álvaro Rojas. José Bolívar. Christopher Olivares. Diego Dorregaray. Y Alex Valera. Yo me la juego. Mi primer cambio es Concha. Y en algún momento del segundo tiempo. Ahora, Diego no lo tenía. Álvaro Rojas. Chico joven. Chico joven. Ya debutó el año pasado en la U. 42 minutos y medio. Gana Universitario por 1 a 0 con el gol de Aldo Corzo. Tenemos que llegar a 500 conectados en este momento. Estamos en 450. 148 likes. ¿O tengo que actualizar? No, no. Tiene que actualizar porque tenemos que llegar a los 300 likes en toda la transmisión. El saque de banda era de Andy Polo. Aquí el que aguantaba era Rivera. La tiró en la oreja a Flores. Gira a Flores. Bien por Flores. Y aquí la tiró en la orejita. Buena pelota para Polo. Polo que hace la diagonal. La pierde. Se la quitó Jimmy Chara. Y aquí se viene Jimmy Chara. Toda velocidad que toca. Y aquí busca la contra. Y aquí el que la tiene por este costado era Ceballos. Era Deiber Caicedo. Caicedo el centro. Balón al área. El rebote al córner. No. Termina evitando el córner. El arquero Sebastián. Alverito se queda con esa pelota. En verdad que me quedó sorprendido. Yo pensé que iba a vivir un mes de terror con la Copa Libertadores y la Copa Sudaméricana. Pero me está sorprendiendo el fútbol peruano. La verdad que sí. Gratamente. Y acá se pide una mano. No hay absolutamente nada de Sarabia. Le da absolutamente en el pecho. Bien, Sarabia. Al faraón. Incluso él trata de esconder la mano izquierda. No hay falta. Pérez Guedes. El golpe de cabeza. 43 minutos. ¿Quién le gustó al primer tiempo, dice el gol? Buena pregunta. Piénselo. Le doy 30 segundos. Aquí la tiene Víctor Candillo. Polo. Polo. Me encantó Polo. Perfecto. El servicio. Y aquí la tiene enamorado. Y pisa pelota enamorado. Enamorado. El balón al espalda. Charly, cao. Charly, cao. Charly, cao. Charly, cao. Vaca, vaca. Balón al medio. Gol. Gol. Caicedo. Gol. De Junior de Barranquilla. Picó al espacio. Carlos Vaca. El centro al medio. Y con algo de suspenso. Caicedo y el palo. Y adentro. Esa maldita costumbre que nos marquen sobre el final de los primeros tiempos. Y sobre el final de los partidos. Le pasó a la U. Está totalmente habilitado Vaca. Estamos 1-1, Vicente. ¿Sabes qué me molesta? Me molesta mucho que te hagan un gol al final del primer tiempo. Cuando estaba jugando mejor la U. Le ponen un buen pase a Vaca en profundidad. Le pone un muy buen paso y me parece que es enamorado. Pone el balón enamorado. Esos pases entre líneas. En donde Rivero se vuelve a equivocar por segunda vez. Quiere salir a cortar él con el pie izquierdo. Con el que menos domina. Quiere interceptar el pase. No lo intercepta. Vaca nuevamente le gana la línea de fondo. Y Carlos Vaca es un jugador inteligente. Un jugador de experiencia. Saca el centro hacia atrás para el que acompaña. Que es Caicedo. Te decía que Caicedo no juega abierto. Se cierra por el medio. Y Caicedo marca el gol del empate. Lo está revisando el bar con Mastrangel o con Rey. Pero me parece que está totalmente habilitado cuando pica Vaca. Se está viendo si está adelantado o no Vaca con Corso. Está habilitado. Yo creo que Corso lo habilita. Que achica mal la U. Queda muy expuesto. Muy abierto la U. La distancia entre los centrales estaban muy dispersos. Están conversando. Pero es la de toda la vida Vicente. Los goles sobre el final del primer tiempo. Sobre el final del segundo. Tanto nos cuesta mantener un resultado. Y sabes que la forma como llegó por derecha. A mí me parece que Corso lo habilita. Sí, a mí me parece que Corso lo habilita. Están en esa. Están en esa. Que si el bar ve que habilita o no. Bien Vaca. Porque Vaca llega allí en el fondo. Y no tiene remate. No tiene ángulo de remate. Otro delantero se pone nervioso y le pega el arco. No tenía ángulo de remate. Y es más. Me parece que es el propio Corso el que va a estapar el arco. Para que no patee Vaca. Y tira el balón hacia atrás. Y tira el balón hacia atrás. Y aparece Caicedo. Bueno, el gol es válido. Uno a uno la cuenta. En verdad había hecho un muy buen primer tiempo la U. Pero se dejó empatar al final del mes. Estamos a un minuto de que termine la primera etapa entonces. Lo igualó Junior. Sin merecerlo con el gol de Deiber Caicedo. Le había tocado poco y nada Caicedo en el partido. Sí, este es el marcador que dimos. Para las redes. El uno a uno. Un abrazo a toda la gente que está conectada a la transmisión. Por supuesto en Radio Nacional Deportes. Más de 400 personas conectadas. Vicengol. Más de 160 likes. Y la gente siga dejando su manito para arriba. La tira larga Santiago Mele. El balón le va a quedar a Porto Carrero. No se tiene que desmoronar universitario luego de este empate. Aquí la tiene Porto Carrero. Porto Carrero que avanza. La saca. Había falta. Infracción. Le pegaron a Porto Carrero. Tiro libre para la U. Igual la U ha hecho un buen partido. Creo que la U ha hecho un muy buen primer tiempo. Incluso me atrevería a pensar que no merece que lo empate al final el Junior. Pero le han hecho dos jugadas parecidas. Y eso es lo que a mí me incomoda. Y sobre todo Rivero que es un hombre de experiencia. Quiere salir a intersectar con la izquierda. Se picó la cosa. Se picó la cosa entre Caicedo y Pérez Guedes. Ha molestado Pérez Guedes y ha molestado Deiber Caicedo. Se hizo el gol. Sí, se empezaron a pechar. Y Rey Gilfer se lo agarra con Baca y le dice subida al capital. Exacto, Rey. El árbitro más alto que los jugadores. Es de los árbitros buenos que hay en Argentina, Rey Gilfer. Sí, sí, sí. Tiene personalidad. Fue inmediatamente a sancionarlos con Amarillo a los dos. Y Pérez Guedes, contrólate, hermano. Martín, contrólate. Algo pasó, algo pasó. Sí, se picó, Martín. También sigue discutiendo. Con Deiber Caicedo que fue el que hizo el gol. Agregado un minuto más el árbitro Rey Gilfer. Somos en vivo. Radio Nacional Deporte 103.9 FM para todo el país. Ganaba el 0 universitario con el gol de Corzo. Lo impactó Deiber Caicedo. Y aquí la tiene enamorado. Y Trepe enamorado. Buena pelota para el Sarai. Se viene uno, dos, tres, cuatro contra el tres. Y aquí la tiene el servicio de Sarai. El rebote, Saravia. A ver quién la saca. Enamorado. Falta. La infracción de Riveros. Tiro libre peligrosísimo para Junio. Le cuesta a Riveros cuando está fuera del área. Le cuesta mucho una jugada. O sea, si está la U en ataque. Pierde el balón arriba. Y viene una contra. En donde Corzo va a cortar la jugada. Y Riveros le mete un patadón enamorado. Bien sacada la María. Es un tiro libre a favor del equipo colombiano. Es que pasa que a Riveros le falta un poquito más de velocidad de traslado y de reacción cuando sale del área. Aquella Corzo había hecho el cierre defensivo y él tenía que complementar la jugada. Sin embargo, enamorado se le pone delante y le mete un patadón. Esta es la última. Es la última del primer tiempo. ¿Y quién le puede pegar en esa posición? Cantillo. Cantillo le pega bien Chará también. Sí, de zurda le tienen que pegar en esa posición. Un tiro libre que genera a Junior de contraataque. A Junior le conviene esto. Que la U salga para ellos tener espacios para jugar de contra. Va a llegar el balón detenido. Somos Radio Nacional Deportes. 103.9 FM para todo el país. Igualan a uno a Junior de Universitario. Le ha costado la U un poquito el retroceso cuando pierde el balón en ataque. Hay una encuesta nueva. Fue justo el empate a la U. O sea, que le empatan en el partido a la U. ¿Qué dice la gente? Yo voy a poner que no. Yo también voté que no. Le va a pegar, perdón, Víctor Cantillo. Estás fuentes para darle también. 66% de la encuesta dice... No, 70% dice que no. 30% sí. A ver quién le pega el balón detenido. Caicedo está haciendo el lagartito. Y está para darle. De Iber, Caicedo y el zurdo Fuentes. Ah, el lateral pega bien. Un diestro y un zurdo. Va a dar la orden de Rey Gilfer. Y aquí va a llegar el remate Caicedo. El remate de Iber, Caicedo. La pelota se pierde por arriba. Saque de arco que favorece Universitario en 49. No aprovechó el balón detenido Caicedo. Terminó mejor Junior. Los últimos cinco minutos del primer tiempo lo terminó mejor el equipo colombiano. Logró un empate inesperado al final del primer tiempo. Pero creo que la U es un buen, aceptable en esta experiencia. Con el árbitro Rey Gilfer Pita. El final del primer tiempo. Han terminado los 45 primeros minutos de fútbol. Aquí en Radio Nacional Deporte 103.9 FM. Con gol de Aldo Corzo. Con gol de Caicedo. Universitario y Junior igualan 1 a 1. Antes de ir a la pausa comercial. Decir que la U adelantó el marcador. El gol fue de Aldo. El balón detenido a los 21 en el primer tiempo. Tres jugadores de la U intervinieron en la jugada. El pivoteo de Riveros. El remate al travesaño de Sarabia. Y después Corzo a los tres centrales. Intervinieron el gol de la victoria inicial de la U. Se lo empató al final el Junior de Barranquilla. Me dejó una buena sensación el primer tiempo a favor de la U. Creo que la U fue un equipo que hizo una presión en mitad de la cancha. No se tiró tan atrás. Intentó jugar de igual a igual. Me gustó el desenvolvimiento de Polo por derecha. Pero muchachos. Muchachos. Tienen que cuidarse cuando pierda el plata en ataque. De la contra del rival. Y no puede ser que siempre en los últimos minutos te empaten un partido. Cuando tienes que ser más cauto. Y más inteligente para jugar. Vamos a ir a la pausa. Y regresamos. Somos Radio Nacional Deporte 103.9 FM en vivo. Por ahora Universitario y Junior igualan 1 a 1. Esto es lo que está pasando en el Perú. En sus regiones y en el mundo. Los titulares. El gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para responder sobre el denominado caso Rolex. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó incorporar en el procedimiento de acusación constitucional a los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones y los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. El titular de Relaciones Exteriores, Javier González Olechea, afirmó que la Cancillería viene tomando medidas inmediatas con la finalidad de evitar la baja en el flujo de turistas mexicanos hacia nuestro país. Migraciones brindará atención prioritaria, sin cita, a los peruanos que requieran pasaporte a fin de tramitar su visa para viajar a México. Los delitos de extorsiones disminuyeron en 40% en la provincia de Trujillo, informó el jefe de la Tercera Macro Región de la Policía Nacional en la Libertad, General José Zavala. El Perú está saliendo de la recesión económica con indicadores positivos en los primeros meses de este año, destacó el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate. La Segunda Fiscalía Penal de Chosica abrió investigación preliminar contra los que resultan responsables del presunto homicidio de cuatro personas ocurrido el lunes último en un local del distrito limeño de Chaclacayo. Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas en un ataque con artillería ucraniana en la región rusa de Bryansk, fronteriza con Ucrania. La ampliación de estas y otras informaciones en radionacional.gob.p La sequía por el fenómeno El Niño provoca escasez de alimentos tradicionales. Aquí te traigo otras alternativas para nuestra buena nutrición. Considera legumbres, nueces y semillas que son bastante nutritivas y menos vulnerables a las condiciones climáticas. ¿Las anotaste? Ahora sigamos informándonos y preparándonos frente al fenómeno El Niño. 33 millones unidos ante el fenómeno El Niño. El momento de prepararnos es ahora. Con Punche Perú. La UEFA Champions League llegó a Radio Nacional. Este miércoles desde la 1 y 45 de la tarde. PSG vs. Barcelona. Los azulgranas tendrán un encuentro crucial en el Parque de los Príncipes de París al enfrentar de visita al coloso París Saint Germain por los cuartos de final. Un enfrentamiento estelar con la narración de Jaime Guerrero y el comentario deportivo de Vicente Cisneros. Lo mejor del fútbol internacional en una transmisión especial de Nacional Deportes. En Lima, la Ciudad de los Reyes. Escuchas Radio Nacional 103.9 FM. Despiértate cada mañana. A toda Máquina Perú. El programa de orientación al ciudadano sobre los servicios del Estado. De lunes a viernes a las 5 de la mañana. Aquí, en Radio Nacional. Donde nadie más llega. En A Todo Parlante, conversamos con el DJ y productor musical ayacuchano, Caifex. La identidad es algo que mueve mi proyecto y esto como una problemática que pude identificar mucho en mi ciudad. Mucha gente no se sentía orgullosa de dónde viene y esto yo dije, tengo que hacer algún cambio social con mi música. Conoce más historias que inspiran y lo mejor del talento joven peruano en A Todo Parlante. Los sábados a las 5 de la tarde por Radio Nacional. Radio Nacional. Donde nadie más llega. Estamos de regreso de Radio Nacional Deportes a través de los 103.9 FM. Por ahora, Universitario de Deportes y Junior de Barranquilla igualan 1 a 1 con goles de Aldo Corzo y de Deiber Caicedo. Comenta lo que ha sido esta primera etapa el profesor Vicente Cisneros. Gracias, Giancarlo. Grande ha sido, creo, un buen primer tiempo de la U. Uno hubiera querido que lo gane, cosa que no se dio. Porque siempre tenemos todos esos errores conceptuales. A veces, cuando jugamos en el exterior, no saber manejar los tiempos de un partido. A veces nos emocionamos demasiado. Creo que la U, en el 1 a 0, en lugar de cuidar más el gol, intentó seguir peleándole el partido de igual a igual. De intentar llegar. Es verdad que los números te dicen que hay una posición mucho más amplia de balón a favor del Junior de Barranquilla. Pero yo siento que la U fue más profundo en ataque. Tuvo incluso la posibilidad de dos desbordes de Polo. De complicar con los desbordes de Polo a la defensa de Junior de Barranquilla. Sabemos que la U, su libreto es el 5-3-2 cuando juega de visitante. Me parece que los centrales hoy han estado mejor en el área rival que en la propia. Porque en el gol participaron los tres. Buena pegada de Ureña. Hay que tener un buen lanzador. Está jugando bien Ureña. Muy bien Ureña. En lo mejor de la U. Un cabeceador que es Riveros, que lo vi mejor en el área rival que en la propia. Después el remate de Sarabia que da el travesaño y Corzo que toma el rebote y hace el gol. Es raro que un equipo peruano gane tres balones en el área rival y marque además. Después, la U, hoy para un equipo, como para decirle al público, voy a ser un poco más conservador. Pero engañosamente. Porque yo creo que la U le fue a pelear y a disputar el partido en la mitad de la cancha a Junior. Me gustó mucho el trabajo de los tres del medio. Burgarra fue sobre Chará. Chará no es fácil, tiene buen desmarque. Burgarra lo ha anulado. Es picante Chará, eh. Ureña fue sobre Cantillo. Sobre el más complicado del rival, el que tiene más capacidad para filtrar los pases. Y creo que Ureña hace un buen partido de interior por izquierda. Mucho más adelantado que lo que hace en Lima. Cuando juega en el Mundum Metal, que es Ancla, que es interior. Y Pérez Gué es en lo suyo, en la dinámica, en el ida y vuelta. Y en complicarlo a Didier Moreno. Entonces, en esa disputa de la mitad de la cancha, me parece que la U hace un buen partido. Y después los lados. Porque lo bueno que tiene Junior es también el trabajo por los costados. Entonces, Polo tuvo que lidiar con Gabriel Fuentes, que es un buen lateral. Gabriel Fuentes hizo un gran partido en Maracaná. Y hoy, Polo lo desbordó dos veces. Y hay una que tira el balón hacia atrás, que no la puede terminar Ureña, porque le pega, me parece, con poca fuerza. Remata con borde interno, quiere colocar el balón, pero debió patear con más fuerza para hacer el gol. Y después le mete un centro, más adelante a Rivera, que al final lo sabe marcar bien Peña, el central derecho. A mí me gustó la U hasta tres cuartos de campo. Creo que arriba sí, hoy no estuvieron tan bien Flores y Rivera. Sí, les costó, les costó el primer tiempo, es verdad. Yo creo que los dos centrales, tanto Ceballos y Peña, sí los absorbieron. Los superaron en esos duelos, porque la U intentó dejar en igualdad numérica a los dos delanteros de la U contra los dos centrales rivales. Sin embargo, no hubo superioridad en ese duelo individual, porque el Tunche se tiró a veces mucho a los costados. Flores intentó una jugada a espalda de los medios centros, pero no llegó a terminarla por el medio con Rivera. Mira, sí me gustó la mitad de la cancha de la U, me gustó Porto Carrero. Hoy lo vi mejor que otros partidos. Enamorado es difícil. Sobre todo abajo, sobre todo abajo, marcando Porto Carrero. No lo superó enamorado. No, no, no. Y cuando intentó superarlo, creo que tuvo la U la capacidad de hacer una superior numérica para tapar al jugador más hábil en el duelo individual que es enamorado. Y el Junior es un equipo que le gustan las posiciones largas, el tiquitiqui, pero aburrió por momentos su excesivo toque lateralizado con poca profundidad. Pero en el gol, y acá es un buen punto, porque faltando cinco minutos, ya habían metido un balón a la espalda de la defensa de la U. Y Riveros quiere intersectar los pases con el perfil que menos domina, con la izquierda. Se le fue un balón que Baca no pudo aprovechar, porque va en un mano a mano con Britos. Y después, en el gol de Junior, se centraliza bien el lateral Pacheco, mete una pelota profunda. Esas pelotas que rompen la línea defensiva de la U dejaron lanzar, que ese fue el primer problema. En Amorado lo hace muy bien también. En Amorado mete un muy buen pase. Y hay que darle la virtud, porque yo sé que en un gol se... O sea, hay que ver la virtud y los defectos. Los defectos es que Riveros persigue la diagonal, la persigue mal. Y quiere cortar mal. La virtud de Baca es que cuando Baca deja en el camino a Britos, porque Britos, ok, queda en el camino, pero a Britos no le da chance de remate. No, le tapa el primer palo. Y Corso va a la línea como para evitar el gol, pero Baca, que es un delantero hermano que tiene 200 goles en Europa, jugó en el Milan, no de casualidad jugó en el Milan. Ve y llega acá. Qué buen desmarque tiene. Claro, se demarca muy bien. Y no hay además ese segundo para pensar y no rematar al arco y dárselo al compañero que viene. Tiene el centro hacia atrás. Ahora, el problema de la U... Mira, le voy a hacer una comparación rápida, rápida, así al toque, la jugada que se me viene a la mente. Waterman contra Fluminense lo tenía al lado a Kevin Cerny y no se la dio. Exacto, y tiró un remate a cualquier lado. A un lado a cualquier lado, ¿me entiendes? Baca sin ángulo, prefirió el pase que el remate. Jerarquía. Y capacidad, calidad, visión de juego. Más de 500 personas conectadas, le digo. Y gracias a la gente que está conectada y se va a seguir subiendo en el segundo tiempo. Te decía, cuando yo vi el pase a espalda de Riveros y Riveros no intersecta, hay un problema de la U de coordinación defensiva, porque achicaron mal. Y acá viene la típica frase que siempre decimos. Si no presionas al que tiene la pelota, no salgas a achicar. La U se que entre en la duda de achicar o agrandar. Ahora, no achica bien, Corzo se queda en línea con Baca. Baca pica la espalda de Riveros y la que tú describiste. Cuando Baca vio que no tenía ángulo de remate, pero decidió pasar que rematar. Y eso le permitió a Caicedo marcar el gol del empate. Estamos uno a uno, es Nacional Deporte, 103.9 de la frecuencia modulada. Agradecemos a toda la gente que nos sigue. Quiero agradecer al público que en el último surbe de sintonía nos ha ido bastante bien. Nos ha ido bastante bien, por lo menos al programa de nosotros nos ha ido bastante bien. Hemos cambiado horario. Recién estamos de febrero. Hay que decirle a la gente que además... Estamos en las mañanas, ya no en las tardes. Así es. Más de 500 personas que nos están sintonizando ahora, más allá de toda la gente que nos sintoniza en la radio. Está viendo que hemos pasado ya de 5.000 visualizaciones en el partido. Vamos a tener un buen número de visualizaciones al final. Usted es muy metido en el tema de redes sociales. Lo felicito, la verdad. Muy bien, ¿eh? Escúcheme, la gente está dejando su like, por supuesto. Mire, 500 personas. Yo le dije 300. No, no vamos por los 300. Vamos por... ¿Cuántos likes? 400 likes. Hoy vamos por los 400 likes, ¿le parece? Ok, hoy vamos por los 400 likes que toda la gente dije en su manito para arriba. Estamos con muy buena sintonía. Le mandamos un abrazo a toda la gente. Hay que recordarle a toda la gente que nos sintoniza que mañana vamos a estar a partir de las 2 de la tarde con relato del señor Jaime Guerrero y comentario de Vicente de lo que será el Barcelona-Paris-San Germán. Luis Enrique se enfrenta ante su ex-equipo. Tuvo declaraciones duras, ¿eh? Luis Enrique para Xavi. Hay que decir también que a partir de las 5 de la tarde vamos a estar con lo que será el partido entre Alianza Lima y Cerro Porteño. Cerro Porteño y Alianza en la olla. Relata el señor Julio Menéndez. Comenta Jaime Valderrama. Nosotros nos vamos a encontrar mañana, por supuesto, a partir de las 9 de la mañana. Y el jueves vamos a estar con el partido Garcilaso. Lanús Garcilaso. Lanús Garcilaso en la fortaleza. 5 de la tarde. Relata quien les habla, quien comenta, Vicente Col. También, estamos ahí. Lo veo a las 5 de la tarde, entonces, el día jueves. Pasco, nos escuchan a los 99.3 de la frecuencia modulada en Paucartambo. 101.1 de la frecuencia modulada en Piura, de donde son el señor Julio Menéndez y Bruno Ginocchio que pertenecen a este staff. 100.5 de la FM, Pucalpa. 95.3, un saludo también a la gente. A ver, en Moquegua. 101.5 de la FM, 11.60 AM. También un saludo al Cusco. 96.9 de la FM. Un saludo a la gente que nos ve también por el canal, el canal de YouTube, que hemos hablado ya, que tenemos más de 500 conectados en la transmisión. También el canal digital del 7.2, que nos está yendo bastante bien también en el 7.2. La gente nos ha agarrado camote, hay que decirle. Y le agradecemos al público que está con nosotros, acompañando el día a día. Lo que yo le quiero hacer una pregunta, porque acabo de ver justo nuevamente la historia que hemos grabado en Instagram. ¿Le está pagando la marca deportiva para venir con el logazo en el becho? No, 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 no. Me gusta esta marca. Mientras la gerencia de radio no me multe. Está haciendo un cherry gratis, ¿no? Sí, mientras la gerencia... Es que yo soy así, soy de corazón grande. Gratis, no. No, no, de verdad. Yo soy un hombre muy despreocupado del tema económico. Yo lo hago más por pasión. Por pasión. Visto este polo y esta marca porque me gusta, pero no porque me estoy recibiendo algo de ellos. Está bien. Seguimos a la cancha. Y sí le digo a que estoy decepcionado de un lugar donde siempre comía mi pollito a la brasa. Uy, ¿qué pasó? No, no, anda mal, anda mal. ¿A ver qué? ¿Bajó la calidad? Ha bajado el nivel totalmente. ¿La del otro lado o la del...? ¿Sí? La del INSE, sí. ¿Sí? Ha bajado, ha bajado. Bueno, yo no como pollo a la brasa, así que no lo podría decir. En verdad yo era hincha de... ¡Poillo! Por ahora están en cadencia total. Sí, sí, les pego porque en verdad tienen que mejorar. Está bien. Están tirando la marca abajo. No he ido, no he ido. Están tirando la marca abajo. Vamos a ir al segundo tiempo. Listo ya, el Junior de Barranquilla y también Universitario de Deportes. Vamos a ver si es que hay variantes, ¿no? En Zatipo, a ver si nos ayuda Gustavo Ferro con las variantes. En Zatipo nos escuchan. También en Sicuani, 103.3. En Tacna, límite con Chile, 99.9 de la frecuencia modulada. Hoy perdió Colo-Colo, ¿no? Perdió Colo-Colo 2 a 1 con Fluminense. Con Fluminense. En Talara, 101.9 de la FM. Me parece que no hay cambios. Está la U con el mismo equipo. Está Flores y Rivera, el Tunche, en el ataque. Ureña cerquísima a ellos. Y está listo entonces para relatar el segundo tiempo. El flaco de la gente, Giancarlo Granda. En los 103.9 de la frecuencia modulada. Estamos en la Radio del Estado. Radio Nacional del Perú. La primera radio, la más antigua del país. Gracias, Vicengol. Va quedando todo listo entonces para lo que será el arranque del segundo tiempo. Pita, Rey Filfer, rueda la pelota. Ya jugamos, ya vivimos, disfrutamos estos segundos 45 minutos de fútbol. A través de los 103.9 FM Radio Nacional Deportes junto a Vicente Cineros. Sale largo, Riveros. Arriba. Hay una nueva encuesta. Hay una nueva encuesta. El Tuncharaol. La vamos a ponerle sí. Tuncharaña, 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 Tuncharaña. La, la, la. Había falta aquí, infracción en contra de Pérez Gede. Tiro libre para Universitario. No va Malásquez, ¿no? Nos manda saludos desde Florida. Y dice, dale, vamos, merengue. Salta norte. Va a llegar el tiro libre para la Uleva. Rodrigo Ureña. Al balón detenido. La va a poner arriba Ureña. A ver si aprovechamos un balón detenido. Aquí la va a poner Ureña. Y mira que sufren ellos por arriba, eh. Va a llegar el centro de Ureña. Está Riveros para el golpe de cabeza. También está el faraón. El centro de Ureña. Balón a la área. La sacan de cabeza. Era Víctor Candío. El rebote. La pelota le va a quedar a Jorge Murrugarra. Murrugarra que se apoya en Ureña. Y Ureña la vuelve a tirar arriba. El balón largo de Ureña. El golpe de cabeza. Y la pelota termina en las manos de Santiago Mele. Acá no le pegó bien Ureña. No, la tiró larga, ¿no? El segundo palo. Sale desde el fondo Santiago Mele. El balón de Mele era para Peña. Santiago Mele. El balón para que lo tenga por este costado. Brian Ceballos. Santiago Mele. Pisa Mele. Ceballos. Esto que toca desde el fondo Junior. No se me complique, ¿eh? La sacan larga. Cuidado. La pelota le va a quedar a Murrugarra. La disputa del balón. Sale Sanabi. Y le saca el faraón. Ha quedado tendido. Un hombre universitario. Y aquí se viene el segundo Porto Carrero. Depende la moto Porto Carrero. Se le fue la pelota. Será la lateral que favorece al tiburón. Pero te das cuenta la intención de la U. Sigue jugando con el bloque medio o bloque medio alto. Ha quedado tendido a Murrugarra. Exacto. Pero veo a la U con una intención de presionar. De achicar espacios. O sea, no es un equipo que se haya ido a defender. Es un equipo que iba a presionar en mitad de cancha. Un abrazo para Novak Velázquez que nos dé en Sarasota. Dice saludos desde Sarasota, Florida. Y dale U. Vamos, Berengues. Escúchame, Sarasota es donde está jugando mi amigo Juan Pablo Garías. Ah, mira. El torneo. Ya se recupera. Juega Jorge Morrugarra. El VAR me dice que no te hable de comida. Acá dice eso. Dice Eulogio. Dice que grite y dale U para romper la mufa. Nos manda Víctor Aranda. Saludos. Un abrazo para toda la gente que nos sintoniza. Y aquí el que sale por este costado es Gabriel Fuentes. El balón en el medio sector es para Víctor Cantillo. Cantillo que se apoya atrás con Santiago Mele. Y presiona Rivera. Se tiraba el piso Rivera para presionar a Mele. La salida es de Germain Peña. Aquí la tiene Peña. La tira larga Peña. El balón largo, largo de Peña. La pelota termina en la... En este caso son los pies del arquero Sebastián Britos. Va a salir desde el fondo Britos. Controla el arquero universitario. Pero firma el empate usted, ¿no? Yo sí firmo el empate. Pero lo veo atrevido a la U. O sea, la postura táctica de la U es atrevida. Pero el 1-1 no lo firma o no lo firma. Lo firmo. Con las dos manos. La saca larga Britos. El golpe de cabeza. El balón le va a quedar a la oreja. Y aquí la tiene Flores. Quiere la oreja a Flores. El balón de Flores. Buscando a Polo. La marca era de Fuentes. Y aquí la tiene Fuentes. Víctor Cantello. Y aquí se viene Junior de Barranquilla. Toda velocidad de este Fuentes. El balón largo. La postura. Intentaba por este costado. Cierra bien el faraón. Y la saca Britos. Pérez Guedes. Intentaba Pérez Guedes. Roba a Chará. Chará que intentaba apoyarse con Pacheco. La pelota le terminó quedando el 21. La indicación es Fabián Bustos. Ataca de izquierda. Derecha Junior. De derecha izquierda. Los universitarios. En este complemento. La UCA juega de negro. Polo negro. Short blanco. Short crema. Medias negras. Parece la expresión de Escocia. Escocia. ¿Escócia que juega azul? No, negro. ¿Sí? Sí. La salida de Germain Peña. Cruza la mitad de la cancha. Germain Peña. 49 minutos. El balón de Peña para que la tenga Walmer Pacheco. Y aquí la tiene Pacheco. El balón al medio de Pacheco para Víctor Candillo. Candillo que se apoya. Caicedo. Recupera segundo. A Portocarrero. Portocarrero. Prende la moto. Rodrigo Ureña. Se la va a tirar larga a Portocarrero. Anda. Pica. Le dice a Portocarrero. El balón se pierde afuera de lateral. Que favorece a Junior. Igual Ureña ha hecho un buen partido. Pero le falta a veces un poquito más de precisión. Le cuesta cuando lo presiona. Y lanza largo buscando la subida de Portocarrero. Porque por izquierda es Portocarrero con Ureña. Por derecha es Pereguedes con Polo. La salida del fondo. Es de Fuentes. Trepa Fuentes por el sector izquierdo. Pegadito a la tribuna de Oriente. Se apoya en el medio sector con Didier Moreno. Pacheco. Ese es Germain Peña. Didier Moreno. Se mete entre los centrales. El volante central. Aquí el que la tiene es Brian Ceballos. Ceballos con Fuentes. Otra vez con Ceballos. Le cuesta encontrar los espacios al tiburón. Brian Ceballos. Germain Peña. Cinco minutos al complemento. La tira larga. Peña. El balón largo. Largo. Pero tan largo. Que se va a perder al saque de meta. Que favorece a la U. Cuando juegan largo no tienen precisión los dos. O sea. Veo una imprecisión en los pases semilargos. Que juega tanto la U como el elenco de Junior de Barranquilla. Y esto le permite a la U tener un cierto respiro en el partido. Va a salir desde el fondo Britos. También la demora Britos. Está bien. Hay que hacer tiempo. Mira. Y sale Britos y se pone en gorso. Quiero ver si el suplente que está acá. De este equipo de Junior. Es el Marco Pérez que yo como. Aquí. Ah, sí es Marco Pérez. Te digo, este jugo. Claro. Arriba la pelota. La disputa había falta. Ahí la infracción ha quedado. Otendido el hombre de Junior. Es Nacional Deportes. 103.9 de la frecuencia modulada. En Cusco también nos escuchan a los 96.9. Empata la U. En Barranquilla 1 a 1. Caicedo. El autor del gol. Intentaba. El control aquí de la oreja Flores. La pelota le pertenece a Pacheco. Aquí intentaba Pacheco. Troca Pacheco y se viene. Enamorado. Enamorado. Enamorado el 99. En el servicio. Había falta. Ahí infracción. Aquí ha obtenido Chará. Le pegaron ahí. Mi Chará será tiro libre. Entonces, qué favoreza Junior. Le pegó el faraón Sarabia. Claro, pero faraón, si está de espalda, ¿para qué golpeas? Evita que gire, nada más. Bay le mete un patadón, un rodillazo. Al final le mete el faraón a Chará. No lo deja girar. Y vas a tener un tiro libre en contra. Y estos colombianos tienen buena pegada. A mí me parece que son faltas a veces absurdas. Innecesarias. El jugador no te gira. El jugador está de espalda recibiendo. Quería confirmar si es que este Marco Pérez era el que había jugado en Independiente. Y sí lo es. Es el mismo. O sea, jugué en el Zaragoza de España, jugué en Independiente. El Independiente no era malo. No, era malísimo. Va a llegar tiro libre y le va a pegar Caicedo. Caicedo que le hizo el gol a la U. El gol del empate y que remató el último tiro libre del partido. En la parte inicial. Y acá ve, ya ve, me dice Barça en automático. Me dice, ¿es cómo se juega azul oscuro o vicejol? Ya ve. ¡Negro! No, azul oscuro. No sé en eso. ¡Negro! Va a llegar el tiro libre. Le va a pegar Caicedo. En 52 minutos, tiro libre que favorece al conjunto de Junior de Barranquilla. Habla algo Brito con el árbitro, ¿no? A ver si nos ayuda Gustavo Ferro con esa información. Porque algo ha sucedido que Brito se ha acercado a parlamentar con el árbitro. La U está defendiendo al borde del área grande. Azul oscuro, vicejol. Vaya a comerse anteojos, por favor. ¡Negro! Qué necio. Bueno, va a llegar el tiro libre de Caicedo. Centro de Caicedo. ¡Cuidado! El remate de Bader. Caicedo quiso ahí sorprender al arquero. A Britos. La pelota dio del palo. Le digo, era parecida la de hoy a la tarde del UNIN. Se ha salvado. Se ha salvado. Universitario casi me lo duerme de Britos. Britos estaba esperando más el centro que el remate. Entonces le regala todo el primer palo a Caicedo. El balón hace una muy buena curva. Pega en el parante izquierdo. Iba a hacer el gol de tiro libre. Que en verdad se iba a comer el gol Britos. O sea, como pasó con el gol de Bernardo Silva con Caicedo. Otro tipo de gol. Porque el balón fue abajo. Diferente. Pero regalando el primer palo a los arqueros. Aquí la tiene Rivera. En servicio para Rodrigo Ureña. Estamos en 53 minutos. 54 casilla. Portocarrero que empieza la pelota y se le queda atrás. Pero aquí la tiene otra vez segundo. A ver, Portocarrero. La marca de Pacheco. Portocarrero es un carrito chocón. Portocarrero dáselo a los compañeros. Quiere pasar a la materia. La materia es impenetrable. Se la quito meña. Quiere pasarse a tres. Es tres contra uno, Portocarrero. Toca y desplázate sin balón. Toca y descarga. Y pica. Ha quedado sentido, Portocarrero. Además, en 54. Ahora, la U está progresando más por izquierda. En los primeros nueve del segundo tiempo. Que por derecha. Yo le sugeriría a la U que juegue más con Polo. Que tiene más calidad. Tiene más freno. Tiene más engaño. Cuando va el uno contra uno. Porque este tipo la tira larga. Pero la batería larga con tres jugadores delante tuyo. Imposible. Ya queda dos sentidos. Le cuento los suplentes de Villuner de Barranquilla. Jefferson Martínez. Joel Mena. Edwin Herrera. Carlos Cantillo. Johan Bocanegra. Luis Daniel González. Homer Martínez. Vladimir Hernández. Este juega bien, ¿eh? Vladimir Hernández. Este tiene tiempo ya. Leider Berrio. Brian Castrillón. Marco Pérez. Y Steven Rodríguez. A ver, saludos para la gente que nos está siguiendo. Para Juan Reynoso. Dice Juan Análisis del partido Tío Ochente. Bien ahí. Flaco, saludos. Vamos, cremas. Que tenemos que ganar. Después nos dice Andrés Berú. Saludos de Piura. Muy buena transmisión. Juan Carlos Tupayachi. También cuando sea gol. Bueno, no lo grite. No lo entendí. Y no deja de insultar. Si no, no le damos más a Tupayachi. Malcriado. Esteban Roca dice que le hacen el gol del City a Real Madrid. A este. Nos manda Miss María Fernanda. Bien Vicente Cisneros. Comentarios afertados desde Trujillo. Va a llegar el lateral que favorece Universitario. Ah, era Tupayachi y era para mí. Para ti era, ¿no? Ah, no sé. Ignora Tupayachi. Un idiota. Aquí la tiene. La pelota se pierde afuera. Después dice que soy peco. La revienta. El balón le va a pertenecer a Britos. Más de 600 personas conectadas en vivo en la transmisión de Radio Nacional Deportes. Para todo el país, por supuesto. A través de los 103.9 FM. A través del canal de YouTube. Que sigan dejando su like y dicen gola. Estamos en 250. Tenemos que llegar a 400. El balón le queda. Tenemos tiempo. Porto Carrero. La disputa de la pelota. Llegaba Pacheco. El balón se pierde afuera lateral. El 56 minutos. Que favorece a la U. Ya saben, mañana a partir de las 9 de Radio Nacional Deportes. A las 2 de la tarde salemos con el partido de Champions entre Barcelona y París. Señora hermana. Con relato de Jaime Herrero. Con comentario de Vicente Cisneros. A las 5 juega Alianza con Cerro Porteño. Relata Julio Menéndez. Y comenta el señor Valderrama. ¿Y Gustavo Ferro qué partido va a producir? Los dos. Los dos dice. El de las 2 y el de las 5. Pero lo veo con sueño. No, no. No te pasa un dato ya. Lo está aburriendo. Se quedó aburrido. Pacheco. Por favor Ferro, chame. No, ya ve. Ha enamorado. Déjalo, tranquilo. Ver su partido. Enamorado. El balón era para Pérez Guedes. A ver si mete una contra la U. Y cruza la mitad de la cancha. Pérez Guedes. Pérez Guedes se apoya en este costado con Rivera. Y aquí le tiene el Tunche. Rivera. Rodrigo Ureña. Ureña que mete un pase filtrado. La pelota le va a quedar al Tunche. Le quedó largo el control al Tunche. Deider Caicedo. Deider Caicedo que se apoya. Y el que trepa es Fuentes y Vaca que pica el espacio. Y le digo, cuando pica Vaca me agarra miedo. Deider Caicedo. Ahí está Caremalo Moreno. Didier Moreno. Víctor Cantillo. Está bien Cantillo. Siempre los del mismo color. Peña. Germain Peña. Enamorado. Pacheco. Pacheco. Enamorado. Toca y toca a Junior. Enamorado. Pacheco. Germain Peña. Toca y toca al conjunto del Tiburón de Barranquilla. Que por ahora igual a 1-1 como universitario. Peña. Pacheco. Le rodea la manzana al conjunto de Junior a la U. Pero no encuentra profundidad. Didier Moreno. En servicio. Buena pelota para Chará. Y aquí la tiene Chará. Enamorado. 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 Y aquí la tiene enamorado. Y encare la marca de Sarabia. Y se lo falta. Aquí no sente. La falta. La infracción de Murguerra. Le regala un tiro libre. Peligroso a Junior de Barranquilla en 58. Si no te gira, ¿para qué pegas? Primero fue Sarabia sobre Enamorado. Y luego va Murguerra, llega tarde y le pega a Enamorado. O sea, innecesaria falta. Y ojo que Caiseo le está pegando bien al arco. Se está complicando la U con faltas absurdas cerca de área. Va a llegar. El tiro libre. Pidió disculpas Tupayachi. Abrazo para él. ¿Así? Sí, claro. La gente es así. Reconoce sus horrores. Fue la adrenalina, dice ya. Tupayachi. Un gran abrazo, hermano. Va a llegar el tiro libre. Le va a dar Deiber Caicedo. En 58 minutos. Que la gente siga dejando su like. Que siga dejando su like en transmisión. Más de 650 conectados. Y le va a pegar Caicedo. Y que no se me duerma a Britos. Britos, cuida tu primer palo, compadre. Le va a pegar Deiber Caicedo. El balón detenido. En 58 minutos busca. El segundo junior. Lo busca el tiburón. Aquí va a llegar el remate de Caicedo. Centro. Ahora el área. Pelota arriba. Cuidado. No vale. No vale. No vale. No vale. Le anularon el gol a Carlitos Vaca. La quiero ver. Dios nos coja confesados. Dos cabezazos en el área. La quiero ver. Vaca la mandaba al fondo. Y Rey Hilfer dice esto no vale. A ver. Viene el balón que le pega Caicedo. Si está adelantado, ¿no? Está adelantado Vaca. Está totalmente adelantado. El que la peina es un jugador de junior. Y si la peina un jugador de junior. Entonces Vaca está adelantado. Pero ojo. Que la U está teniendo también errores defensivos. Evitemos. Pero es un llamado de atención a no hacer faltas inocentes por no darles otro papel. Evitemos mañana Alianza. Mañana Vallejo. El jueves Garcilaso. Y hoy la U. Evitemos los faustos tontos. Absurdos. Cerca del área. Si el rival está de espalda, no te va a hacer daño. ¿Cuál es la necesidad? Digo yo. De cortar con falta. Tontamente. Eran dos contra uno. ¿Para qué le hacen la falta? Digo bien. Pero bueno. Gracias a Dios. No terminó el gol. Bueno. Terminó con él. Pero no vale. Porque esto se va adelantado. Ahora no se puede demorar tanto. Le digo. Está un metro adelantado. Acá nuestro buen amigo. Gustavo nos dice. A ver Gustavito. Que ya se despertó. Ocho faltas de junior. Seis faltas de la U. Y nos dicen las amarillas para David Caicedo. Martín Pérez Guedes. Y Willan Riveros. Gracias a Gustavo Ferro. Que está hoy en la producción de la transmisión. El balón largo que ya despeja universitario. El rebote de la pelota. Buscaba la U. El despeje de la pelota le va a quedar a Aldo Corzo. La gente te viene en tu feta con el Tunche. Dice que el Tunche va a hacer el gol. Tuncharaña. Le tenemos fe. Vamos por fe. Tecientos contactados. Aquí va a llegar el centro. Való Galaria llega. ¡Cuidado! Llegaba en la oreja Flores Vicente. El golpe de cabeza le salió al medio. Donde estaba Santiago Mele. Se ha salvado. Junior la tuvo en la oreja. La más clara de la U en el segundo tiempo. Y le pedíamos a la U. Salgan más por derecha que por izquierda. Salieron rápidamente por derecha el centro de Polo. Libre. Sin oposición. Cabeció orejas. Pero cabeció al medio. Tenías todo el arco para colocar el balón de cabeza. Pero una muy buena salida rápida de la U por derecha. Terminaron por el medio. Con un cabezazo que me hizo recordar el gol que perdió Rivera. El otro día con Alianza Zudiana. Aquí la tiene Pacheco. En cara a Pacheco. Perdió la pelota. La disputa de la misma. Le dio mano. Mano. Tiro libre para la U. La más clara ha sido de la U en el segundo tiempo. Bueno, la más clara fue la de Caicedo de tiro libre. Que pegó en el palo. Pero esta también ha sido clara. Fue una buena faldilla de universitario. La coloca al medio. Buen centro de Perejés. Buen centro de Perejés. Orejas llega bien. Llega bien Orejas. Porque llega anticipando ganándole la posición a Peña. Ureña. Germain Peña que no podía. Recupera a Rodrigo Ureña. El balón le pertenece a segundo. Porto Carrero. Porto Carrero que encara. Porto Carrero que avanza. Porto Carrero que entra. Porto Carrero es un carrito chocado. Le digo, ya me hartó Porto Carrero. Jimmy Chará. La disputa de la pelota. Va Chará. Va. Agarra la pelota. Va para adelante. Empieza a correr. Y tiene marca. Y nunca le serviera bien. En verdad Porto Carrero corre sin sentido. Sin sentido. Que ya no se preocupe Ferro. No, no. Que lo traiga porque tengo que leer los comentarios. Dejé el celular. El balón le pertenece por este costado. Deber. Caicedo. El balón atrás era de Fuentes. Sale desde el fondo. Chará. Y el que la tiene es el volante central. Didier Moreno. Y el que trepa es Pacheco. A toda velocidad le mete el 28. Cruza la mitad de la cancha lateral derecho de Junior. Y se apoya por el sector izquierdo para que se venga Gabriel Fuentes. El toque de Fuentes Riveros que corta. Morrugarra. Jorge Morrugarra la tira larga para que se venga el tunche araña. Tunche araña. Y aquí la tiene el tunche araña. Le quitaba la pelota. Va a llegar o no. Va a llegar. Que no llegue. Que no llegue. Que no llegue. No, si llegó Fuentes y saca la pelota. Sale Santiago Mele. 63 minutos en Barranquilla. En el Estadio Metropolitano. Por ahora Universitario Junior. Igual a 1 a 1. Abrió la cuenta. Aldo Corzo lo empató Caicedo. Pacheco. Fuentes. Gabriel Fuentes. Víctor Cantillo. Otra encuesta abrimos. A ver. ¿Quién está más cerca del segundo gol? La U o Junior. Me cuenta cómo vamos con el tema de los conectados y los likes porque dejé el celular cargando. 666 conectados. El número del demonio. 666. El 666. 273 likes. Ah, no. Tenemos que llegar a 400. No sean miserables. Estoy preocupado. No, no. Sigamos. Que deje su manito para arriba. Y aquí la tiene enamorado que encara. Enamorado está temblado. Le digo, ¿cómo está en cara enamorado del rebote? La pelota le va a quedar a Ureña. Y sale Universitario con Martín Pérez Guedes. Y el que busca es el Oreja Flores. Y el toque. Oh, y la perdía Rodrigo Ureña. Pero a medias. El rebote le va a quedar Aldo Corzo. La tiene Corzo. Se apoya Corzo con Andy Polo. Polo. Polito. Pasa. Y aquí la tiene Polo. Y sigue Polo. Y perdió la pelota Polo. Según Zeta, dice que Rivera y Orejas están pidiendo cambio. Les cuesta el ritmo del partido internacional. Cuidado. El balón era de vaca. El servicio de Cantillo. La pelota al área. Llegaba Charal. A sacar Riveros. Ureña. Está jugando bien es Perejés también. Sí. Flores. Martín Pérez Guedes. Le tira un ladrillo a Perejés. Bien, Perejés. Pero aguanta y sale bien Martín Pérez Guedes. Falta infracción en contra de Pérez Guedes. Tiro libre para Universitario en 64 minutos. Buen partido de Pérez Guedes. Con ir y vuelta. Hizo un buen centro para un cabezazo de Flores. Creo que está haciendo un buen partido Pérez Guedes. Los tres del medio de la U2 han hecho un buen partido. Salvo cuando exageran a veces golpeando. En el caso de Murrugarra las faltas que está cometiendo. Pero me parece que los tres del medio han podido competir contra Didier Moreno, Cantillo y Charal. Yo no entiendo por qué se demoraron tanto en el bar para revisar la posición adelantada de Vaca. Si estaba adelantado un metro. Va a salir desde el fondo Santiago Mele. En la U creo que ya conviene dos cambios. Me parece que Concha y Valera podrían ser dos cambios para arriba. El balón era de Moreno. Víctor Cantillo en 65 minutos. Estamos uno a uno. Somos Radio Nacional. A través de los 103.9 FM en vivo para todo el país. Víctor Cantillo. La filta Cantillo y se apoya en Gabriel Fuentes. El toque de Fuentes. Cuidado. Aquí se viene Chará. Chará, 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 Chará. ¡El remate! ¡Milagro! ¡Milagro! En área de Universitario Deporte. La tuvo Chará mal a mano. Que mal salieron en el fondo los defensores. Crema se ha salvado la U Vicente. Mal Riveros nuevamente. Y lo sacaron también con mucha facilidad Sarabia. Bien Chará. Chará hace un movimiento del cuerpo engañando a Sarabia. Ureña no llega a hacer la cobertura al compañero. Lo sacó muy bien a Sarabia con ese movimiento del cuerpo Chará. Pero desperdicia en la definición. Definió muy mal Chará. Le pegó muy fuerte al balón. Le fue arriba. Pero ojo, cada vez que rompe líneas para adelante, Riveros se desordena la U en el fondo. Riveros, quédate en la cueva, hermano. No salgas a romper alocadamente la línea hacia adelante. El golpe de cabeza era de la oreja a Flores. Se ha salvado a Universitario, le digo, eh. Dos chances de gol. Se pararon algunos corazones aquí en el fondo. Dos chances de gol del segundo tiempo. El tiro al parante de Caicedo. Este remate afuera de Chará. Dos contra uno y el cabezazo de Flores. O sea, es más Junior en el segundo tiempo que el agua. Va a salir desde el fondo el arquero Sebastián Brito. Somos Radio Nacional. 66 minutos igual a 1 a 1. Universitario con Junior. ¿Cómo vamos con el tema del descuentado? ¿Me cuenta? A ver. Primero un saludo a Rosa. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado. Dice... A ver, acá se me ha ido. ¿Se me oscureció todo? ¿Qué pasa? No sé. No pongo el celular. El celular. Cuidado, ahora me cuenta. ¿Por qué la tiene Pérez Guedes? Qué bien salió. La tiene Martín. Pégale al arco. Pérez Guedes, cuidado. Ahí va a llegar el remate. El disparo. Se emocionó. Se emocionó. La tiró por arriba. Saque d'Arco que favorece al tiburón. Se vienen dos variantes. Se vienen los dos, ¿ah? Dorregaray y Valera. Es que va por los dos delanteros de la U. Sale Flores y sale el Tuncharaña. Es que, de verdad, no están haciendo daño. Entonces, yo no apostaría por Dorregaray. Pero el profe Gusto sí lo hace. Va Dorregaray. Por Rivera y va Valera también por Flores. O sea, cambio de los delanteros en la U. Te decía, casi 700 conectados en vivo. Voy a actualizar, ¿eh? Voy a tratar de actualizar porque después me va a decir usted que no actualiza su celular. A ver, 740 conectados en este momento. Abrazo para todos. Pasamos los 306 likes. Ya ve, yo le digo, usted tenga... Pasamos los 300 likes cuando entró un perrito a la cancha. Y te entró un perrito a la cancha. Y tocó la pelota. Y juega con la pelota. Y ya hizo más contacto con el balón que Dorregaray. Mira, y lleva la pelota. La conduce con la boca. No, es un crack. Es un crack. Le digo a toda la gente que nos está escuchando, hermano. Que el perrito está... Y nada, y Santiago Pérez que de bobo no tiene nada. Le tira la pelota afuera al perrito. Pero el perrito quiere jugar a la cancha, Vicente. No, y además tiene desbordes porque se iba a la izquierda. Bueno, pongo el perrito. A la línea de fondo. Pongo el perrito. ¿Qué me haces empujando al técnico de Junior? No me interesa. Dice Andy Zavier. Sarabia, dale U toda la vida. Estaba lentazo, dice Diego Vera, sobre el Tunche Rivera. Dientecito también dice. ¿Y por qué no el zancudo? Juan Pablo López dice Dorregaray. ¡No! ¡No, Dorregaray, dice! María Teresa Granda. Qué lindo, dice. Por el perrito. Qué lindo. Y ahora el juego está detenido en montar la agenda porque tiene un problema técnico. El árbitro del partido. Ah, para la comunicación. Para la comunicación. Entonces están ahí con el tema del... Vamos por los 800 conectados. 763 conectados. Leo, aprovechemos el de todos los comentarios. 321 likes. Y seguimos entonces con los saludos. 763 conectados. 321 me gusta. La gente de la encuesta dice quién marca el segundo gol. Más cerca de la U ponen 68%. Yuno 32, pero va cerca del gol ha estado el equipo colombiano en la parte complementaria. Hugo Romandí dice... Va a callar bocas Dorregaray. Es su momento. Ojalá que me calle la boca. Andy Xavier Sarabia dice falta. No sé qué falta me dice. Pablo Jacobo Pachas. Saludos de San Miguel. Desde Chincha también. José Alfredo Javier Albrides. Y vamos... Y vamos... Vamos Udice. Saludos desde Bogotá, Colombia. ¡Ay, ay, ay! Nos está escuchando. No te duermas, flaco. José Fernando Velasco dice... Eh... Que se instale Dorregaray. Hoy será su día. Frank Invela. Vamos Paisa Tunche. Carlos Villegas. Y dale U toda la vida. Mira, la gente sigue conectada a esta transmisión de Nacional Deportes. 103.9. Sí, sí. Se reanuevan las acciones ya. Se arruinó todo con el tema del árbitro. Y continúa el partido. Vamos por los 800 conectados. Aquí la pelota la tiene Rivero que la saca de punta para arriba. Estamos en 70 minutos. Estamos 1 a 1. Otina cerrado, Regalaya. Aquí se viene Valera. Valera para darle. ¡Valera! ¡Uy! ¡Travesaño! Travesaño de Valera. Lo vio salido a Santiago Mele. La pelota vio en el travesaño. Y aquí viene Universitario Centro de Peregué. ¡Való Galaria! Le digo, eh. Minutos fatídicos para el fondo de Juniors. Lo tuvo. La una tuvo Valera. Mereció ser gol de Valera. Le pegó de media distancia. Vio adelantado al portero Santiago Mele. Y el valor rebotó en el travesaño. La peleó Dorregaray. Se juntó con Valera. Y Valera de 35 metros iba a ser el gol de su vida. Se salvó Junior. Cerca a la U del segundo. Aquí la tiene de ver Caicedo. Toca y toca Junior. Todavía no mató variantes el conjunto colombiano. El servicio de Pacheco. Busca y busca. Y aquí el que la tiene es Germain Peña. 71 minutos lo tuvo Valera. La pelota vio en el palo. Estamos 2 a 12. En situaciones en el complemento también. Aquí buscaba por este costado Pacheco. El balón se pierda fuera lateral que favorece al tiburón. Mereció ser gola. Iba a ser un golazo de Valera. 35 metros de larga distancia. Iba a ser golazo. No sé si lo vio adelantado al final. Pero le pegó con alma, corazón y vida. Ante un arquero como Mele. Que estaba que 15... No. No estaba tan salido tampoco. 10 metros más o menos delante de la línea de gol. Mira. La pelea de Dorregaray. Le tira el balón a Valera. Y Valera le pega con una potencia increíble. El arquero estaba a 12 metros. Casi cerca del punto del penal parado. Valera no lo vea. Valera le pega con potencia. A ver si sorprendía. Iba a ser un golazo. Iba a ser un golazo de Alex Valera. Se ha salvado Junior. Lo tuvo Universitario. Que por ahora lo aguante. Lo arroma el parado a Mele. Sí, sí, sí. Lo arroma el parado a Mele. La pérdida de salida. Sí, muy bien Valera. Es que la peleó Dorregaray con Valera. La recuperaron en tres cuartos de campo. Se viene salido. Este es el cambio que yo pedí. Sale Pereguérez. No me gusta la salida de Pereguérez. Para mí Pereguérez es uno de los mejores de Universitario. Y está entrando Jairo Concha. Que espero que pueda hoy darle también profundidad en el ataque a los cremas. Que hoy están jugando de negro. Va a salir desde el fondo Santiago Mele. 72 minutos. Ya lo saben. Somos Radio Nacional Deportes en vivo. A través de los 103.9 FM para todo el país. Un abrazo a toda la gente que nos sintoniza. Intentaba Chará. Lucha Chará. Le ganó Borro Arra. Sigue Chará. El rebote. La pelota. Cuidado. Le va a quedar enamorado. Espera. Va a quedar en el área. El centro enamorado. Pasado. Tan pelota pasado que llegó al otro lado. Que llega Fuentes. Va a llegar el centro de Fuentes. Pelota arriba. Cuidado. El golpe de cabeza. La saca aquí del fondo. Le queda Portocarrero. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Portocarrero. Sácala para el otro lado. La tiró al medio. Le quedó a Chará. Se salvaba Braú. Otro gol que se pierde Chará por su falta de capacidad en el último toque. Primero que le gana la espalda a Portocarrero enamorado. Uno de los más bajos es Portocarrero. El centro largo de enamorado. Va hasta el otro lado. A tomar el balón Fuentes. Mete un segundo centro. Y el despeje al medio. Portocarrero. Horroroso. Tu despeje al medio de cabeza. Y Chará le pega muy mal de izquierda. Chará. En verdad está peleado con el gol. Deberían cambiarlo a Chará. Y se ha perdido dos goles en este segundo tiempo. Entre uno que haga gol. Que lo saque y se quiere todo el partido. Sí, sí, sí. Ahí están los cambios. Se vienen los cambios. Ferro, muévete. Están los cambios. Hermano. No te duermas. Cuidado con el que se viene. Se viene Vladimir Hernández. Ahí viene ese. Va bien Hernández. 28 de segundo tiempo. Ha tenido tres opciones de gol en el segundo tiempo. Junior 2 la U. En esta parte complementaria. Más de 800 personas conectadas en vivo a la transmisión de YouTube. 350 likes. Tenemos que llegar a los 400. No sean miserables. Arriba la pelota llega Valera. Aquí el balón le va a pertenecer a Charlie Kau. Hablamos de Carlitos Vaca. El servicio por izquierda de la pelota. Llega o no llega. Sí, llegó Deiber Caicedo. Sigue Caicedo el autor del empate. Aquí la tiene Deiber Caicedo. 74 minutos. El balón al medio para Cantillo. Y aquí la tiene Caicedo. Y toca y toca el tiburón. Y aquí la tiene Fuentes. Y si el balón atrás le pertenece al central Brian Ceballos. Y Hermain Peña. ¡Ay, Peña! El balón atrás de Peña para Santiago Mele. Para que vuelva a comenzar el tiburón en 74. Ahora, esta idea táctica de... O sea, no negocia el sistema el técnico. Mantiene el 5-3-2. Lo que hace son los cambios. Ureña ha pasado a ser interior por derecha. Para que Concha juegue el interior por izquierda. Porto Carrero. El servicio de Morro Garra. Otra vez Porto Carrero. Sigue segundo Porto Carrero. Hacía falta. Que tiene una falta. Porto Carrero. Tiro libre. Tiene salida para la U en 74. Ureña está jugando de Perejedes. De interior derecho. Y Concha está jugando de Ureña el primer tiempo. Cuando se dan los cambios. Está saliendo el 8. Que echará. Ese cambio lo pedió. No falta el que entra. Está entrando Cariaco. Cariaco le dicen a ti. El 10. El 10. A Luis González. Y se va enamorado. Se va enamorado. Que no ha hecho un buen partido. Y entra Vladimir Hernández. Vladimir Hernández. Buen jugador. Que entraba un peinado espantoso. Y el otro González. Cariaco González. El Carioco. Carioco es, ¿no? Sí, Carioco. Yo había leído Cariaco. Es venezolano. Sí, González. Se pide el lapicero. Lo va a comprar uno mañana. Por favor. Pero sí de esa marca que está. No, no. Es de 100 lucas. Arriba la pelota. El balón le pertenece a Mele. Ese está 100 lucas. No sea malo. Ah, bueno. González con la 10. Y Vladimir Hernández con la 14. Nos mandan saludos. Dice Santiago Pérez Izquierdo. El flaco, el grito más emocionante del gol. Saludos de Cajamarca. Abrazo enorme. ¿Quién dice la U? Es la U. Castillo. Falta. Infracción en contra de Candillo. Tiro libre. Tiro libre. Falta. Inocente en contra de Cantillo. Será tiro libre que favorece al tiburón. Eric García. Saludos de Venezuela. Siempre crema. Buena narración. Estamos en 339 likes. O sea, vamos por los 400, ¿no? Sí, claro. Y 817 personas conectadas. En simultáneo. Un abrazo a toda la gente. Cuidado. Sintra de área. Pelota pasada. Ay, ay, ay. Le digo, me da un miedo cuando la pelota se le acerca por tocar. Río la mandó al corner. Tiro de esquina. Dimos el marcador 1 a 1 antes de que empiece el partido. Sí. Si se queda el 1 a 1, en verdad que la gente que escuchó eso y ha ido a apostar, que me dé algo de su premio. Ya venga. Ya quiere. Pero usted dice que no lo hace por dinero. Se da cuenta. Va a llegar el tiro de esquina. El balón detenido para el tiburón al corner. ¿Quién le va a pegar? ¿Oladimir? Sebastián Castellanos dice, vamos, funerfitario y anti Xavier Sarabia. Saludos para el taxi service, dice, de Chincha. Cuidado. Chincha dice. Va a llegar el tiro de esquina. La va a poner arriba Oladimir Hernández. Lo busca el tiburón. Aquí va a llegar el centro. Va a ser el cariaco González. El centro de González. Arriba. Cuidado. El golpe de cabeza de Valera. La pelota le va a quedar a Jairo Concha. Porto Carrero. Concha. Porto. Ay, Dios mío, Jairo. Sarabia. Le digo que tiene un pase al área. Tremeloso. Jairo Concha. Valera. Dorre Garay. La están peleando. La están peleando. Dorre Garay. Sigue Dorre Garay. Ha quedado atendido un hombre de junior. El balón es para Jairo Concha. Aguanta Jairo. Se equivocó Jairo en el servicio. Muy corta. Recuperaba Fuentes. Sin embargo, robaba bien a Andy Polo. El balón va a llegar por el centro. Cuidado. Ureña va a lugar al área. La saca Germain Peña de cabeza. El rebote. Le va a quedar otra vez a Rodrigo Ureña. Ureña que se apoya. La tiene Andy Polo. Va a llegar el centro del Polo o no. Ven cara. Polo Polito. Centro del Polo. Por abajo. Cuidado. Llega Valera. El rebote. Valera. 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 Gol. 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 De universitario de deportes. Sindro de Polo por la derecha. El balón lo luchó en el área. Valera. De zurda y adentro marca el segundo. Gol de universitario en Barranquilla. Gol. Gol que vale. Que vale tres puntos. Valera. Gol de la U. Universitario 2. Junior 1. Alex Valera de zurda y adentro. Y tenía que aparecer primero Andy Polo. El jugador más desequilibrante de la U. Para meter un centro al área. Esos centros que duelen. Y la fue a pelear como 9. De forma valiente. Fue a friccionar. Fue a disputar la pelota con el 28. Con Peña. Y le ganó la fricción. Y Valera se acomodó. Aguantó. Y tuvo ese segundo. Para pensar y definir bien de zurda. Y darle este triunfo histórico a la U. Ganan los de negro hoy. No son crema. Son de negro. Van a ir al bar. ¿Qué hablas con el bar, Rey? Para mí el gol es legítimo. Friccionó bien Valera. Y va a ir a verlo. ¡No! Va a ir a ver al bar. Creo que va a haber una posible mano de Valera en el área. Antes de la definición. Antes de la definición. Vamos a ver. ¿Es eso o la falda que reclaman? Quiero ver. ¿Qué es lo que marca el bar? Yo allí dicen. A ver, a ver. Ahí hay un brazo. Pero el brazo de quién es. Es de... De Peña. De Peña. A ver. A ver. A la gente que nos está escuchando. Están revisando la jugada del gol. ¿La verdad a quién le impacta primero en el brazo? A Peña. Sería penal. Y después Valera le gana. ¿Dónde está la mano de Valera? ¿Le da a Valera o le da a Peña? Para mí le da a Peña. ¡Mastrángelo! ¡Mastrángelo! ¿Para qué lo llamas a Rey? No, pero sabía que no tiene que llamar a la mano. A ver. La mano de Quíguez. En la disputa de balón. Para mí la preta le pega en el brazo. No le pega el codo a Valera. No, a mí me parece que le pega a Peña. Yo veo a Peña. Vamos a poner mis lentes. Es muy difícil. Es muy difícil. A ver. ¿Lo va a anular o no? A ver. ¿Qué dice Rey Hilfer? El árbitro del partido dice... ¡Mano! ¡No! Gol anulado entonces. Dios mío. Gritamos el gol de Valera. Para mí, te soy sincero, yo veo que a la disputa le pega a Peña. No a Valera. Yo veo eso. Pero el VAR, bueno. Fueron al VAR. A ver. Nuevamente acá está el VAR. Pueblo se entra. La van a disputar. ¿A dónde le pega? Mira, Flacobé. ¿A dónde le pega? Ahí en el codo. Le da que el codo. En el codo, ¿no? Sí, le da en el codo. Yo pensé que le había dado el brazo derecho a Peña. Le da en el codo a Valera. Le da en el codo al final. Y para que la gente entienda más allá que nosotros queremos que gane un universitario, toda mano precedida a un gol, se anula. Sí, porque si fuera... A ver. Si le cae de manera involuntaria el balón y después Valera hubiera dado un pase, el gol es válido. Si le hubiera dado un pase, no sé, pues a Dorre Garay. Pero si en la jugada, inmediatamente después viene la definición de él, se anula la jugada. Así sea una mano involuntaria. Sí. Yo en verdad había pensado que le había pegado a Peña. Daba la sensación que era Peña. Con el brazo derecho abierto. Daba la sensación que era Peña. Pero le había pegado en el codo primero a Valera. Sí. En verdad, bien... dudosa la jugada al final. Pero sí le pega en el brazo, en el codo. Le pega a Valera en el codo izquierdo. Ahora, la pregunta es si no le da al colombiano en la mano antes. Esa es mi duda. Yo todavía tengo esa duda, la imagen. Pero sí le pega a Valera en el codo. Claro, tú me dices si primero le pegó en el brazo al colombiano. Acá me lo apunta justo mi hermano, que es el otro partido. Me dice, sí, es codo, pero en la previa. Parece que antes le da en la mano a la colombiana. A mí también me da la sensación que le había pegado en el brazo a Peña. Sí. Cuidado, el balón le pertenece por derecha a Ureña. Se mete en el área. Sigue Polo, cuidado. Aquí se vio universitario. Ureña intentaba, pedía una mano. Le dice a Ray Hilfer que la revise. El balón le queda a Polo. Ahora le digo, la U salió con todo. La tiene Jairo Concha. El balón para Valera. Valera buscando a Borregaray. Le va a quedar a Jairo en el área. Aquí la tiene Jairo Concha. El toque de Concha atrás. El balón le pertenece a Murrugarra. Murrugarra, cuidado. ¡No! Murrugarra, por el amor de Dios. Ahora, qué atrevimiento el de la U. Me ha sorprendido gratamente la forma como está jugando la U. Va para adelante. Y está reclamando una mano, ¿eh? A ver. La U va para adelante. Reclaman que una falta. No, no hay nada. No, la mano de... La mano del 24. De Cantillo, de Cantillo. Pero no, no hay mano. Me parece que no. A ver, acá está... Tenemos una nueva imagen para la gente que nos está sintonizando. A través del 103.9 de Radio Nacional. Una vida que le pega también, ¿eh? Pero viene de un rebote. Sí, no hay. Del propio Cantillo. Por eso que no se cobra. A ver, dice... ¿Fue bien anulado el gol de la U? Sí o no. Yo le voy a poner no. La gente dice no. 65% no. 35% sí. Más de mil conectados. En vivo, por supuesto. A través de Radio Nacional Deportes. A través de los 103.9 FM. Le digo, ya superamos los mil conectados. O sea, más de mil conectados. 380 likes. Que sigan dejando su like. Tenemos que llegar por lo menos con todo lo que falta, hermano. 450 likes. 400 es muy poco. 450 likes. Sigamos. 70 likes en 7 minutos. 10 por minuto. Aquí sale el fondo. Castillo. Acá la gente pone el robo. El árbitro de la Alianza pone otros. No, no. Cuidado. Cantillo. Se complica en el fondo moreno. Claro, te extrañan. La gente la muerta. Cuidado. La marca de Alex Valera. Yermaine Peña sale desde el fondo. El balón le pertenece a Chará. Y nosotros somos Radio Nacional Deportes. A través de los 103.9 FM. El balón le pertenece a De Iber Castillo. Que intentaba. De Iber Caicedo que la lleva. El balón le pertenece a Vladimir Hernández. Caicedo. Carlos Vaca. La apertura de Vaca con Pacheco adelantado. Esto ya no vale. Cuidado. Va a llegar el centro de Iber Caicedo. No estaba adelantado Caicedo. Claro que sí. Adelantado Caicedo. O sea, ya no valía. No me va a dar René a Rey Gilpel. El tiro libre que favorece a Universitario en salida. A ver, quedan siete minutos. Seis quedan ya. Y más allá del resultado que se puede dar al final. Está adelantado, ¿no? Está adelantado. Creo que la U ha hecho un muy buen partido. Tácticamente lo ha peleado. Lo ha disputado en el medio. No se ha tirado atrás. Los cambios le están dando resultados. Porque Valera tiene un tiro al travesaño. Después tiene un gol anulado. Concha ha intentado darle más fútbol también a la U en la mitad de la cancha. Yo no hubiera sacado a Pérez Guedes, pero ha sido la decisión del entrenador. Cuando se va, Vaca. Se va Carlitos Vaca. Enojado se va Vaca, ¿eh? Y entró... Marco Pérez. El 17, Marco Pérez. El 17, Marco Pérez. Su jugador. Terrible, digo, es terrible. Su jugador. Va a salir desde el fondo Sebastián Britos. 84 minutos. Somos Radio Nacional Deportes. A través de los 103.9 FM para todo el país. Un abrazo a toda la gente que nos está sinonizando. Ya lo saben, mañana Nacional Deportes a partir de las 9 de la mañana. Mañana a las 2 de la tarde tenemos Champions con el profesor Vicente Cineros. Con relato de Jaime Guerrero. Para lo que será el Barcelona-Paris-San Germán a las 5 de la tarde. Viene el señor Julio Menéndez con Jaime Valderrama. Para lo que será Cerro Porteño-Alianza-Lima. Nosotros estamos el jueves desde la Fortaleza. Para lo que será Lanús. Ante Real Garcilaso. Aquí la tiene, cuidado. El toque le pertenece. Caicedo, Deiber Caicedo. Balones para Marco Pérez. Va a llegar Pacheco. Centro de Pacheco al área. La pelota le dio Sarabia. Pacheco otra vez por arriba. La saca Corzo. Cumplemente a Murrugarra. Jairo Concha. Le digo, se ha salvado Universitario Concha. La revienta Porto Carrero. Dorre Garay que aguanta. Gira bien Dorre Garay. Y aquí se viene Dorre. Y la tiene la torre Dorre Garay. Bien que aguantó Dorre Garay. Jairo Concha. Y le digo, la UCI se lo propone y lo mata. Y aquí el balón lo tiene Ureña. Jairo Concha. Está Jairo. El servicio de Concha no es bueno. Sierra Pacheco en el fondo. Ahora está ahí. No sé. Está emocionado la U. Si no lo puede ganar, no lo pierda. Sí, es lo que te digo. Yo veo que adelanta mucho el bloque. O sea, intenta ganar el partido. Lo ha ido a buscar en remates totales. Es un remate más el que ha logrado el Junior. En pases también ha tenido más la posesión el equipo colombiano. Pero da la sensación de la U. De que le ha ido a jugar el partido igual, igual. Y ha tenido su chance de gol. Va a entrar Cabanillas. Se va a Porto Carrero. Para el olvido el partido. Tarde el ingreso de Cabanillas. O sea, Porto Carrero hoy bien en defensa, mal en ataque. Porto Carrero. Igual metió un despeje de cabeza suicida. Casi fue gol de Chará. El servicio aquí lo tiene González. Entraba el Carioco González. El balón por izquierda. Pacheco. La pelota buscando a Vladimir Hernández. Va a llegar Vladimir. La marca era de Rivero. Centro al área. Cuidado Cabanillas. Hacia el medio. No. Le va a quedar a Marcos Pérez. Cuidado el remate. ¡Britos! Notable. Sobresaliente. Espectacular. La respuesta de Sebastián Britos. Lo tuvo a Iber Caicedo. El fondo universitario. Le entraron por todos lados. Salgo con la pierna. El arquero Crema. Excelente. Extraordinaria la participación de Britos. Nuevamente Rivero. Que ha hecho un mal partido en defensa. Deja centrarse. Enreda Cabanillas con Sarabia. Y si no fuera por ese pie de Britos, será gol de Caicedo. Pero para mí Rivero, cuando va a la esquina, otra vez se equivoca. Dejó centrarse muy fácil. Va a llegar el centro. La pelota termina en las manos. El arquero Sebastián Britos. Te digo, notable Britos. Muy bien Britos. En esta última intervención. Ha evitado el gol de la victoria del Junior de Barranquilla. Y te digo, postura táctica no atrevida. Pero el atrevimiento también regala espacios. Va a salir largo Sebastián Britos. 87 minutos. Gol de Corzo. Abrió la cuenta 1 a 0. Lo empató de Iber Caicedo. El 1 a 1 por ahora en Barranquilla. Universitario de Deportes. Iguala con Junior. Iguala con el Tiburón. Próximo rival de Universitario en Copa Libertadores. Botafogo. En Brasil. En Brasil. En el Maracaná. No la próxima. De acá a 15 días. Aquí la tiene Jairo Concha. Aguanta Jairo. Pisa pelota Jairo Concha. Se apoya atrás en Sarabia. Te lo digo. Miércoles 24 de abril. 5 de la tarde. Botafogo Universitario. Perfecto. Y Junior visitará. Recibirá. A Liga Deportiva Universitario de Quinto. Lo visita. Lo visita, sí. Martes 7 de mayo. La U juega en Lima con Junior. Perfecto. Aquí la tiene. El taco de Pacheco. Caicedo. Qué bien la armaron. Se viene Didier Moreno. Cierra Riveros. Y la manda lateral. No ha sido un partido bueno de Riveros. ¿Tiene el podio ya? Armadito. Lo armo en un minuto. Perfecto. Lateral. Se viene Variante. Junior de Barranquilla. 1.100 personas conectadas. 420 likes. Yo le dije. Llegamos a 450. Usted no me tiene fe. No te tengo fe. Téngale fe a la gente. A mí no. A la gente. Téngale fe a la gente. Llegamos a los 450 likes. Va a llegar el lateral entonces. Que favorece al conjunto del Tiburón a Junior de Barranquilla. Somos Radio Nacional Deportes. Rodríguez. Se vino Rodríguez por Caicedo. Va a llegar el saque lateral. ¿Lo van a hacer largo o no? No se cortó Pacheco. La tiene Rodríguez. Es recién ingresado. Qué bien la hizo Rodríguez. Rodríguez. Dejó de camino a Sarabia. Centro. Ahora sí Riveros. Abajo Riveros. Se ha salvado la vuelta. Un picante Rodríguez. Sí, entró muy bien por derecha. Estamos ya en los últimos minutos del partido. 44 de segundo tiempo. Y este es el mejor momento de Junior. Le va a dar el Cariaco. Le va a dar González al balón detenido. No busca el Tiburón. No busca el Cariaco. Va a llegar el centro. A ver en qué termina. Va a llegar el centro de González. Balón al área. Ah, en el cabezazo. Y otro córner que favorece al Tiburón. Tiro de esquina para Junior del otro lado. Sí, la Uca había tenido una postura táctica atrevida en estos últimos segundos. Se ha metido atrás. Producto de los constantes lanzamientos del tiro de esquina del Junior. Le va a dar Vladimir Hernández. Siete más. ¡Qué abusivo! ¡Siete! Le va a dar Vladimir Hernández. Mire, con siete minutos más llegamos a 500 likes. Créame. Créame. Confía en mí. Ahora, ¿qué está revisando? ¡Da tu like! Oh, le digo, ya estamos en 465. ¡Da tu like, hermano! Tú que me estás viendo. Amiga. La que me está escuchando también. ¡De tu like! Va a llegar el centro de Vladimir Hernández. Velota al área. Balón arriba. Sale Brito. La saca con golpe de puños. Con Chapo, lo que trata de combinar la recuperación de Pacheco arriba. Iba, iba el golpe de cabeza. La pelota se pierde afuera, lateral para el tiburón. Lo mete Junior Universitario que sufre, que aguante este último minuto del partido. Fuentes, la tira Fuentes a la área. Cuidado. Mano, mano. Esto ya no vale. Se la tiró libre en salida para Universitario. Y aprovecho y le pregunto al profesor Vicente Cisneros. Medalla de bronce en el podio es para... Que estoy armando mi podio. Dame un minuto. Quiero ver un datito más. Lo de Brito con el pie es notable. Es notable lo de Brito con el pie. Tremenda. Te digo, ¿ah? 1.100 personas conectadas. 1.150 personas conectadas. 520 likes. Y usted que no le tiene bien a la gente. ¿Ya ve? Usted que no confía en la gente. Es más, cuando termina... 600 likes antes de terminar el partido. ¿Así? Yo confío en todos. Lo que pasa es que acá está fallando mi celular. Por decir, molesto. Android 2 tiene también. Se ha abusivo. Sale gritos que la tira larga en 92 minutos. Somos Radio Nacional Deportes. A través de los 103.9 FM para todo el país. Mañana los esperamos, ¿eh? 9 de la mañana con el profesor Vicente Cisneros para analizar el partido. Y por supuesto a las 2 de la tarde en el Barcelona ante el París San Germán. Con relato de Jaime Guerrero. Comentario de Vicente Cisneros. Luego a las 5 van a jugar Cerro Porteño. Ante Alianza Lima. Con relato de Julio Menéndez y comentario del señor Jaime Valderrama. El jueves nos reencontramos con Vicente. Para lo que será el partido de Real Garcilaso. Con Lanús. Con Lanús. En la fortaleza. Va a salir desde el fondo Germán Peña. Tiene que confiar. Tiene que confiar. Habrá gol en los descuentos. La última encuesta que ha mandado. Dejen de mandar encuestas de goles. Aquí la... Nos dan al lado. Ojalá que sea de la U. Aquí la aguanta y gira muy bien Rodríguez. Que entró. Y aquí la tiene. Y se apoya en... Caicé... Pacheco, perdón. El balón por el centro izquierdo. Y aquí gira. Y aquí se viene. Cuidado. Va a llegar el centro. Balón al área. La baja. Cuidado por Rodríguez. Aguanta Rodríguez. Entró en tronco. Gracias a Dios. Rodríguez en el área. Y se la sacó Riveros. La revienta Andy Polo. Y aquí va Jairo Concha. Y el que roba. Y ya no hay Peña. Y Didier Moreno que se la saca Peña. Y Didier Moreno que se la da. Y aquí va a llegar el centro de Vladimir Hernández. ¡Qué buen centro! El cabezazo de Vladimir Hernández. Llegaba Marco Pérez. El balón se pierde por el fondo. Al saque de arco que favorece Universitario. Le dice de todo Riveros a Marco Pérez. Que pedió un tiro de gira que no existía. A ver, te doy mi podio. Para mí medalla de bronce Corzo. Espera, espera. Tranquilo. A ver. ¿Medalla de bronce? Corzo. ¿Medalla de plata? Se la doy a Caicedo. Al colombiano. ¿A Caicedo? Sí. ¿Y medalla de bronce? Se la doy a Polo Polito. ¿A Polo Polito? Me gustó el juego de Polo Polito. Atrevido cuando pasó al ataque. Yo le digo. Para mí la figura del partido. ¿Quién? Brintos. Por lo que sacó al final fue Brintos. Vale tres puntos. Vale un punto. Me gustó. No, no. A ver. Me gustó Sarabia. Me gustó Ureña. Pero para mí la figura del partido fue Martín Pérez. Martín Pérez. Yo lo iba a elegir. Pero falló. De la cancha. Aquí intentaba Andy Polo. La salida larga. El fraco dijo que la U iba a ser un punto en copa. Dijo Jimmy. No, no dije uno. Dije tres. Aquí la tiene... Ya tiene cuatro. Ya tiene cuatro. Si me va a pegar que me pegue por el bien. Dijo tres. No dije uno. La saca Polo. Polo Polito. El rebote. La pelota la tiene. En el fondo. El balón para que se venga Pacheco. Que trepa ponerse el cuello izquierdo. Valmer Pacheco. Somos Radio Nacional Deportes. Estamos en vivo. A través de los 103.9. Vladimir Hernández. Aquí la tiene Hernández. Que aguanta pelota. 550 likes. Yo le dije. Llegamos a 600. A ver si Gustavo Ferro. Que lo veo medio dormido. Me puede pasar el soft score para ver la estadística final del partido. Gracias. Yo le digo. Llegamos a los 600. No está funcionando. No tiene la culpa. La tiene Fuentes. El servicio de Fuentes la saca Rivero. Se ve el fondo. Más de 1200 personas conectadas en vivo a través del canal de YouTube. Por supuesto. Y la gente enganchada. Uy. Llegaba Valera. Yermain Peña le hacía la falta. Reclama. Se puso como loco. Uy. Ahora se agarraron Yermain Peña y Valera. Valera tranquilo. Tranquilo que te necesitan. Se tiró. Te hizo algo Yermain Peña. El árbitro dice que sigan. Ganaba Marco Pérez. El golpe de cabeza de Sarabia. Y el balón le va a quedar a Moreno. Y aquí la tiene Dorre Garay que busca aguantarla. Y aquí la tiene la torre. Diego Dorre Garay. Se ve que rebota. Le digo, eh. Te hicieron rebotar la pelota Dorre Garay. Me quedó con los dos ferulales el más malo. Ya ves. Y aquí, le digo, eh. Un abrazo a toda la gente que nos sintoniza. 1200 personas conectadas en vivo. Y por supuesto toda la gente en sus hogares. Escuchando Radio Nacional Deportes en cada rincón del país. Se agarraron. Boca a boca, ¿no? Boca a boca. Y luego Valera. Peña y Valera. No, pero lo quiso cabecear. Peña a Valera. Y Valera, claro, se tira al suelo. El balón largo. Arriba la pelota. El golpe de cabeza. Quedado tendido Rivero. Falta. La infracción. Tiro libre en salida para Universitario Deportes. Me dice Gustavo Ferro que está terminando el partido con 69% de posición de balón de junior y 31 la U. A ver si vamos con remates también. Va a llegar el balón detenido para Universitario. Pero yo no pensé que la Copa le inicie también la UBA. Ganó de local. Empate y visita con rivales directos. Cuatro puntos de seis. Tiene que ir a Brasil, a Maracaná. Mañana juega. Botafogo juega con Liga. El jueves con Liga Deportivo Internacional en Quito. En Quito. Vamos a ver cómo queda ese partido. Si gana Liga, suma tres. Compina que empate. Sí, que Botafogo se quedaría en cero si pierde. O sea, vamos a ver. Tú juegas con los resultados de los demás. Pero yo creo que la U está haciendo una muy buena campaña de inicio. Espero que mantenga el empate todavía. Arriba, Britos. El servicio para Jairo Concha. Aquí la tiene Rodrigo Ureña. Aguanta Rodrigo Ureña. Último minuto, señoras y señores. En vivo en Radio Nacional Deportes. Cuidado, la pelota que la le va a quedar a Valera. Aquí lo busca Universitario. Intentaba Polo. La reviente en el fondo, Junior. Reviente en el fondo el conjunto del Tiburona. Se acaba el partido. Está robando un puntazo en Barranquilla Universitario. Para mí siempre Polo fue el más desequilibrante de la U cuando tuvo la posibilidad de trepar por derecha. El más claro. Acá velo, profe. Acá velo, profesor. Acá va Lorrein Hilfer. Polo. Valera que gira. Recupera Pacheco. El servicio. La pelota le queda a Morro Garra. Falta, señaló el árbitro. Infracción en contra del hombre del Tiburón. En contra de Cantillo. Esta es la última. Termina el árbitro. Cuando el árbitro del partido dice... ¡No va más! En el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Universitario dice... Me quedo con un punto. Con gol de Aldo Corzo. Lo empató de Iber Caicedo. Sobre el cierre del primer tiempo. Universitario de Deportes. Y Junior. Igualan uno a uno. El campeón peruano. Continúa. Continúa sumando en la Copa Libertadores. Ha sumado un punto. Comenta Vicente Cisneros lo que ha sido este empate. Gracias al flaco Granda y a toda la gente que nos ha fintonizado. Para mí es un buen punto. Que lo ha logrado la U en Barranquilla. Creo que antes de empezar la campaña. Yo no esperaba que la U saque cuatro puntos de seis. Pensé que lo ganaba. El del Monumental en Liga. Pero este lo podía haber perdido. Sin embargo. Cuando vino el amigo Julki. Y nos pidió la encuesta. Le dijimos uno a uno. Está grabado ahí. Está el video. Dijimos que el partido quedaba uno a uno. Todas aquellas personas que han ganado con lo que dijimos. Que pasen algo. Y yo me siento hoy contento. Creo que hemos tenido una buena transmisión. La U hace un partido atrevido. No fue un equipo que falló a defenderse a ultranza. La idea táctica de jugar con Burrugarra de medio central. Era para que Ureña juegue un poquito más adelantado. Para apretar al jugador Cantillo. La idea de tener a Pérez Gué sobre Didier Moreno. Que Jimmy Charaz lo tome Burrugarra. Es una idea de luchar los tres medios de la U. Contra los tres medios de Junior. Y me parece que hizo un buen partido en la mitad de la cancha de la U. Después Polo contra Fuentes. Creo que Polo le ganó a un buen lateral. Que es Gabriel Fuentes por derecha. No así el otro lado. Donde Portocarrero tuvo más problemas para superar a Pacheco. Junior tuvo más la posesión. Es verdad. Tuvo más la pelota. Tuvo más cantidad de remates al arco. Pero me parece que en el global. Los dos tuvieron casi la misma cantidad de opciones de gol. Y eso es importante. La U tuvo menos la pelota. Pero la utilizó mejor para llegar al arco rival. Se perdió goles. Es verdad. Valera tiene un remate al travesaño. Hay un gol que todavía tengo la duda. La maldita duda. Si realmente primero le pegó el balón en el codo a Valera. Y no le pegó primero en el brazo a Peña. Para que la jugada pueda darse como Lífitof. Le cobró un penal a favor de la U. Bueno. Le anula un gol dudoso a la U. Fue a ver al VAR. Lo llamó Mastrángelo a Leandro Rey. La gente de la U dice que es injusta la acción. La verdad es que le llega a pegar en el codo a Valera. Pero no defino si primero le pegan el brazo al otro. Esa es la única duda que tengo. No me quedó muy clara la imagen final del partido. Pero creo que la postura táctica de la U fue valiente. Fue a jugar de igual a igual. A pelearle el partido en la mitad de la cancha al local. A Junio de Barranquilla. Metió cambios para ganarlo. Porque cambió y renovó a los dos delanteros. A Dorregaray y a Valera por Flores y el Tunche. Y metió a Concha por Pérez Guedes. Ahí sí me pareció un mal cambio. Yo creo que Pérez Guedes hace un buen partido y lo pudo mantener más tiempo. Para mí fue la figura, Pérez. Y Concha entró no tan preciso en el pase filtrado. Pero igual Valera tuvo un remate al travesaño de media distancia. Y creo que le pudo haber funcionado esa idea de renovar el ataque. Yo me perfino con los del fondo. Creo que sigo algunos inconvenientes en Riveros, en Sarabia y en el mismo Portocarrero. Corzo fue el más regular de los jugadores en el fondo de la cancha de la U. La U hace un gol de pelota detenida. Qué raro que un equipo peruano gane tres rebotes en el área rival. Ganó el pivoteo Riveros. Ganó Sarabia en remate al travesaño. Ganó Corzo en la definición. O sea, es raro que un equipo peruano gane tres balones en el área seguidas para anotar un gol. Pero le anotan el empate. Producto, creo, de una equivocación de Riveros y de un mala chica de la U en el fondo. Que le permitió a Vaca asistir al anotador del empate de Iber Calcedo. Pero me quedo tranquilo, fatisfecho. No es una pesadilla lo que estamos viviendo. Yo creo que la U está ilusionando a sus hinchas. Cuatro puntos de seis en la realidad que vive el fútbol peruano. Creo que es positivo. Y esperemos que la U pueda también sumar en el Maracaná contra Botafogo. Se viene Alianza mañana. Y le tengo fe a la Alianza también. Le tengo a fe que Alianza puede hacer un buen partido también en Asunción del Paraguay. Si no le tengo tanta fe a Vallejo, le soy sincero. Y tampoco le tengo mucha fe a Deportivo Garfilazo. Pero creo que Alianza sí puede también sumar algo jugando mañana en Asunción del Paraguay. Transmisión de Radio Nacional Deportes a partir de las cinco de la tarde. Nosotros nos reencontramos mañana temprano a las nueve de la mañana para lo que será el análisis de este gran empate universitario. La previa también del cerro porteño Alianza-Lima. A las dos tenemos Champions a las cinco Alianza. Mañana a las nueve los esperamos en Radio Nacional Deportes. Un abrazo. ¿Con cuánto nos vamos? ¿Sabe con cuánto nos vamos? ¿Con cuánto? Le digo, ¿eh? Usted porque se quiere quedar. 1.700 personas conectadas. Sí, y a ver, nos hubiera mandado el amigo CanSino el resultado final de la gente que ha ingresado. Lo que pasa es que yo no tengo ahorita el... No le digo, 1.750 más de 600 likes. Ya, pero es que esos 1.750 son los que están en simultáneo. En vivo, en vivo. En vivo, pero hemos tenido muchas visualizaciones. No, no, le digo, hemos tenido muchas visualizaciones. Le mandamos un abrazo. Yo creo que hemos pasado tranquilamente las 15.000 visualizaciones en este momento. Pero, CanSino, dime algo, CanSino. Ya lo vamos a ver, por supuesto. Un abrazo. Un agradecimiento enorme a toda la gente que se ha conectado. Un abrazo a toda la gente que, por supuesto, nos ha escuchado en sus hogares a través de los 103.9. Y un abrazo a la gente que nos ha visto a través del 7.2. Entonces, nos vamos. Nos reencontramos el día de mañana. ¿Se va a levantar mañana? Muy temprano. Y si sigue hablando, no. Nos reencontramos mañana a través de los 103.9 FM. Yo me levanto más temprano que usted. Yo tengo noticiero a las 6 y 45 de la mañana. Felicitaciones. Nos reencontramos mañana a las 9 de la mañana. Radio Nacional Deportes. Para todos, 103.9. Un fuerte abrazo de gol. Empate Universitario 1 a 1. Nacional Deportes presentó Por la Copa Libertadores Junior vs. Universitario Esto es...